¡Feliz Navidad! ¡Buen día para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero claro que sí, ¡Feliz Navidad para todos! Pero mirá, le quedó todavía a Nicol y Amarote el... Ay, de noche. Estuve repartiendo bolsas anoche yo. ¿Cómo? Estuve repartiendo los renos, reciclando las chimeneas. Igual de todos modos, con los niños y niñas que se han portado bien. ¡Obvio! Pero algún regalito le trae a todos. ¿Siempre? A todos. Pará, pará que Canfer tiene un problema con el gorro. ¿Cómo? ¿Puede? Tengo problemas, brindé esta tarde. De anoche tengo problemas de reacción. Recién me pongo de dar cuenta que esto que estaba acá era un gorro y que me lo tenía que poner. Claro, pero igual le queda medio chicoli acá. Pará, ¿qué quiero ver? No, no me quiero despeinar. Igual la cabeza grande es un rasgo evolutivo, les quiero decir. El crecimiento de la vida. Sí, mirá, mirá el caso, Amarote. Te queda lindo, Amarote. Divino. La cabeza grande es un rasgo evolutivo. Pregunto, pregunto. ¿Se usa muy así? Un delfo. ¿Le queda así? No, justamente, no sería así. ¿Por qué? Usted me dice una señora en casa, se lo preguntaba. ¿Por qué al pollo con el gorro le queda así? Y entiendan que, bueno, que es Navidad, por eso nos damos este permitido inicio del programa. ¿Qué está mal? Muy mal. Era, vení. ¿Y por qué a ella le queda bien? No sé, vos eras de los duendes ayudantes. Sí, porque es modelo. Ah, estoy para hacer una campaña. Dame un segundito. Bebelo, bebelo. Hola, estamos acá. ¿Qué tal? Mirá, vení, vení, Sandra, que voy a hacer una producción con el árbol. Mirá. Mirá, a ver. Te saco la foto. No, vení vos. Así. ¿Viste que te venden cosas con esto? Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo dos gomas? ¿Qué venderían ustedes? Es que son dos gomas, ¿cómo? Pastillas para la resaca. Yo pasta flora vendería. Es 25, ¿qué querés? Pasta flora. Bueno, me voy a sacar el sombrero simplemente porque ahora vamos a presentar a alguien que nos va a contar, más allá de que la Navidad a muchos de nosotros, estoy hablando de por lo menos lo que yo creo, nos encanta la Navidad porque tiene que ver con algo familiar, con algo que nos une. Hay un sentido del por qué la Navidad y para eso tenemos un especialista. Claro, tenemos un especialista justamente que es Patricio Lombs, él es historiador y es el que nos va a desaznar de algunos aspectos que durante la Navidad uno se queda tal vez con los festejos, como vos decís, con la unión familiar, con la tradición, con los usos y costumbres, pero hay una historia detrás y para eso lo tenemos a la historia de hoy. Muy lindo. ¿Cómo le va, Patricio? Gracias por venir. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Veo que está muy vestido. Sí, porque... Dejmático. San Nicolás, Santa Nicol también. Santa Nicol. Claro, justo. Sanocito, díganlo. Sanocito. ¿O das para duende? ¿Yo doy duende? Este vio, perdón, vio. Te queda bien. Pero me quedó raro, me confundí, no me gustó. Yo estoy para jefe de taller, así que vamos a empezar a trabajar. Yo le voy a escribir a la psicóloga por qué al pollo le queda el gorro así como un duende, ¿no? Debe haber algún aspecto psicológico. Porque soy un tipo muy entero, todo bien, bien... Ah, no, está bien, está bien. No quiero... Bien erguido, bien erguido. Muchas gracias, Canfer. A punto de caer, sí. Bueno, doctor, ¿qué festejamos? No, no soy doctor, pero... Eh, perdón, no, disculpenme. Escribante. Profesor, profesor. Profesor, ¿está bien? Sí, sí, sí. Está bien, porque la figura de doctor a mí siempre me genera como respeto, pero profesor, muchísimo más. Sí, te doy una receta, ¿viste? No, no, profesor, cuéntenos que... Me dedico después de todo lo que comí. Ya te desenfermo. ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿Qué es lo que se celebra? La Navidad tiene tres periodos, ¿no es cierto? Uno es el Adviento, que es del 1 al 24 de diciembre. Es esos días que estamos esperando la llegada del Salvador. Navidad, que es propiamente el 25. ¿Cómo se llama, perdón, del 1 al 24? Adviento. El Adviento. Es cuando comienza el año litúrgico. Bien, bien. Es decir, en la antigüedad, hasta te irán hace muchas generaciones, la gente marcaba su calendario anual de acuerdo al calendario litúrgico. Y lo comenzaba en diciembre. El 25 es Navidad, no el 24. El 24 es Nochebuena. Es Nochebuena. Lo que pasa es que, digamos, se toma como eje que el niño Jesús nace justo a las cero horas. Bien. Porque lo que se pudo detectar con investigaciones es que la anunciación del Arcángel Gabriel fue un 25 de marzo. A partir de eso, nueve meses. No me sabe mucho. Nueve meses, entonces, este, 25 de diciembre caía. Y después, bueno, Epifanía es el 6 de enero. ¿6 de enero? Que es ya la llegada de los Reyes Magos. Ah, claro. Que se sabe que eran, casi con seguridad, que eran tres. Uno se llamaba Mensor, otro Zair, que era el Cetrino, y Teoceno, que era un nombre ya muy mayor. Yo tengo otros nombres. Ah, yo no. No, no, no. Eso con Bert... ¿Me mintieron? Yo tengo otros nombres. ¿Años creyendo en una historia que no era? Este, no, porque esos son nombres hispanizados. Ah, entonces es Mensor... Mensor... Men... ¿Sor? Mensor, sí, con S. Con N, con N. ¿Cómo era lo Mensor? Mensor, Zair y Teoceno. ¿Zair de dónde venía? Si querés, te dejó Mensor, Gaspar y Baltasar. Yo no me cambie la historia, por favor, porque siento que me defraudaron. O sea, me venían todos de lugares. Además me cambian la misa criolla. Exactamente. Llegaron ya los niños y eran tres. ¿Y venían caminando los tres juntos, así como los vemos en las figuras? Sí, yo estoy medio... Se está cayendo, está en un equilibrio inestable. Porque estoy muy inestable. Me gusta que sea un profe copado este, ¿eh? Baja una pierna y se sostiene. Gracias, gracias. Ahí está, la cola más afuera. Este, me preguntabas entonces si eran tres. Si venían los tres juntos, no sé, por ahí venían de distintos lugares. Quería saber si venían los tres juntos, como uno está acostumbrado a ver los camellos. Y se sospecha que venían de Persia y de Babilonia. Persia es la actual Irán, donde algunos sospechan que eran del rito sorastrista. Es decir, eran astrólogos. Claro. Y en la antigüedad, estamos hablando que en los 100 años antes de Cristo ya se venía profetizando que tenía que venir un salvador. Incluso hay una égloga de Virgilio que habla de un salvador en la antigua Roma. Yo me acuerdo hace mucho... No, yo te digo una cosa de la próxima. No, me perdí mal, perdón, perdón. Me perdí el diccionario. ¿Quién necesita un diccionario para entender al profe? Qué mala que eso. Bueno, bueno, lo bajo más sencillo. Bueno, Virgilio es el gran poeta latino del mundo. No, profe, pero... Como Cervantes para nosotros. Patricio, quería preguntarle si realmente hubo muchos estudios científicos sobre la existencia, el fenómeno astronómico de la estrella de Belén. Esta estrella que termina guiando a los tres reyes hasta justamente ese pesebre. Si realmente hubo alguna señal en el cielo durante la primera semana de enero que los haya guiado, direccionado hacia el pesebre. Sí, bueno, hay una creencia popular que es cerrada por un cuadro de Giotto, que es la adoración de los reyes magos que muestra al cometa Halley. No fue el Halley, lamentablemente, fue otro. Y algunos astrónomos dicen que fue una conjunción entre Saturno y Júpiter que si se produce durante varios meses, que es un fenómeno que se da cada tantos siglos, da la impresión de que se acerca. No queda descartada la posibilidad de un fenómeno celeste. Es decir, qué sé yo, ¿viste? Uno dice, si Dios pudo ser el universo, yo me acuerdo con una comedia, a una chica, Dios se le aparece a una chica y ella dice, ¿cómo que sos Dios? Sí, a ver, hacemos un milagro, ahí tenés un árbol. Ah, es un árbol. Bueno, hacelo vos. Claro. Claro. Entonces, posiblemente haya sido o un fenómeno de Júpiter y Saturno que es una coincidencia de varios astrónomos que además coinciden en que hubo un fenómeno de ese tipo cuatro años antes de Cristo que es cuando coincide también con la muerte de Herodes porque hay un error en el calendario. Yo sé. Hay unos cuatro años ahí que alguien se los manoteó. Dice que en realidad el Salvador Cristo no nace en año cero, sino que nace en año entre el cuatro o cinco antes. Posiblemente. ¿No? Sí. Más posiblemente el cuatro. Sí, hubo una señal, como preguntá, Tommy, relacionada... Sí, sí, sí. Le pusimos estrella en el mundo, la dibujamos como una estrella, de luego con los señales... Simbólicamente. Simbólicamente. Mirá, ¿sabes dónde hay un testimonio interesante? Una beata alemana, Ana Catalina Emmerich, que tuvo varias visiones históricas, pero incluso hechos profanos, que luego hubo historiadores que lo utilizaron para investigar. Porque decía, vi tal hecho histórico en tal lugar. Iban a buscar y encontraran las pruebas. Entonces se la toma como bastante veraz. Ella ve, incluso ve el nacimiento, y dice que cuando van camino a Belén, San José está preocupado. Y le dice, ¿te sentís bien? ¿Te sentís mal? No, yo me siento fantástica. Hasta que dice, mirá, ya está por nacer. Obviamente que San José, como todo marido, agarrándose los pelos, ¿dónde puedo meterla? Y en todos lados le decían que no. Y esta beata dice que sí, que ve que en todos lados le dicen que no. Hasta que un viejito, ella le dice, no te preocupes, Dios proveerá. Un viejito le dice, hay una cueva. Y van a la cueva y ahí se para el fenómeno. Profesor, me gustaría llevarlo a un lugar más, no sé si la palabra es terrenal, pero más de lo que todos conocemos los niños, que tiene que ver. Papá Noel, ¿por qué Papá Noel? ¿Quién? ¿Por qué está la figura de Papá Noel? ¿Por qué los renos? ¿Por qué la bolsa? Debe tener la historia todo eso. Esas cosas que saben todos los chicos. Y bueno. Ya te lo cuento. A ver. En esas visiones dice que los reyes magos traen regalos. Y es cierto que traen oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Pero dice que después los reyes magos, que vienen con un grupo de seguidores, de asistentes, regalan a todos los granjeros de la zona, a todos los pastores de la zona que se acercan a saludar, porque todos tienen la visión de ángeles que van y le dicen, en tal lugar donde ven la estrella, ha nacido el Salvador. Entonces, de esa manera, como se acercan muchísimos pastores, los reyes le regalan a toda esa gente. Y a la Virgen además le regalan, dice, unas capas de seda y unas colchas de abrigo. Y se te hizo que se ve con claridad. Entonces, de ahí viene la tradición de que los reyes magos tienen que traer algún regalo. Con respecto a Papá Noel. Papá Noel. A ver. Papá Noel. A ver. Porque yo lo amo, Papá Noel. Yo lo amo. Lo espero. Existe un verdadero y uno falso. A ver, cuénteme. Porque en esto siempre te macaneo un poco. A ver. San Nicolás, o ispo de Esmirna, en Asia Menor existió. Bien. Que era un santo varón que lo torturaron, lo persiguió por ser cristiano. El tipo fue y volvió. Y él tenía la costumbre de regalar algunas cosas, sobre todo a chicas que necesitaban dote para casarse. Entonces, dice que iba por la noche, y dice, esta chica no puede casarse porque no tiene dote. Entonces, le estiraba una bolsita de monedas. Ahí nace la historia de San Nicolás, que en otros países se llama, que es Sinterklaas o Sainiklaus, pero es el mismo personaje. Una gaseosa toma el personaje, la ropa de obispo, la cambia, la hace muy roja. ¿No inicia una gaseosa esto? No. Ah, no. Yo veo que arranca con la gaseosa, me bajó ahora. San Nicolás existió. Es un personaje histórico. O sea, en esto hay que entender que la gente no toma como una fecha meramente familiar. Son hechos históricos reales que ocurrieron. Es decir, Dios encarnó, ¿viste? O sea, San Nicolás es el famoso Santa Claus. San Nicolás existe como personaje. No, no, no dudo. Lo que quiero saber es la... Una gaseosa hace 100 años dice, lo voy a convertir en un personaje para mi gaseosa. Bueno, todos sabemos qué gaseosa es. Y hace esa ropa roja, que es una derivación de la ropa del obispo. Los obispos suelen usar una sotana roja. O sotana negra con unos vivos rojos. Entonces, de ahí lo hacen exageradamente y crean un personaje profano. A ver, entonces, lo que decía recién el profe, el trucho es el que inventó la gaseosa. Exactamente. El verdadero que anda laburando por la vida, porque acá tenemos niños que ahora vamos a presentar y demás, y están muy atentos frente a la mirada y al relato del profe. El verdadero originalmente se llamaba San Nicolás. El verdadero sí, y el verdadero, por supuesto, chicos, todos los 24 prepara algo para ustedes, así como los reyes magos se caminan desde Oriente, milagrosamente, por algo son reyes y santos, y les pueden traer para el 6 de enero aquellas cosas que previamente fueron elegidos y se portaron bien. Para cerrar esta historia... Vos no sé, ¿te portaste bien? Él nunca se porta bien, pero más allá de eso... Va a tener problema. Igual siempre recibe regalitos. La historia de Papá Noel, que tanto amor nos genera, como dice el pollo, que él lo ama y todos lo amamos, después fue como sufriendo transformaciones y demás, pero el verdadero, verdadero San Nicolás, ¿de qué época estamos hablando? Creo que es el siglo IV después de Cristo. Y desde ese momento, ¿qué es ese? Desde ese momento que viene regalando todos los 24 a los chicos. Para los que preguntan si existen o no... Los 24 para que el 25 se entreguen los regalos. La imagen, en realidad, para aquellos que somos muy creyentes, la imagen de Santa Claus es la demonización del verdadero significado de la Navidad. Es como, en algún punto, la excusa comercial que necesitaron varias empresas como para hacer justamente esta fecha católica, es una fecha religiosa de los católicos y para los católicos, un hecho comercial. Ahora, es importante el tema de la demonización del nombre, porque Santa Claus llega a Estados Unidos procedente de Holanda, en holandés. Claro. San Nicolás se dice Sinterklaz. 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 Cuando lo llevan a Estados Unidos, lo transforman justamente por un tema de pronunciación. No, lo amplifican. Claro, exactamente. Y lo empiezan a llamar Santa Claus. Ahí es cuando, en 1930, ya le da como ese empuje comercial que necesitaba una marca tan famosa, gaseosa, como es Coca-Cola, la nombro, para hacer justamente de este santo un producto comercial. Ahí le cambian el color. Lo que tiene una buena versión es en la película Narnia, que aparece de verde, porque era la ropa original que también usaban algunos obispos. Claro, porque mire... Y ahí aparece... Esta imagen que estamos viendo acá, yo, para mí, es él. O sea, yo a mí, yo compré eso. Yo, para mí, él, ese que está... Ay, sí. Ese es Papá Noel y ese es su reno. Y ese es Rudolf. Es frustrante. Ese es Rudolf. El reno de la nariz roja. ¿Y por qué Rudolf, por qué anda en reno San Nicolás? Porque, obviamente, su taller está en el Polo Norte, donde tiene incluso una casilla postal. Excelente. Le podés escribir, yo no la sé. Y el lugar exacto de su taller está en un pequeño pueblo de Finlandia. Habita ahí. Ya debe estar digitalizado. Ahí habita y ahí tiene sus duendes y ahí hacen todos los juguetes. Ahora llega también, la información llega por mail y todo eso. Yo lo mandé por mail. Este año lo mandé por mail. Creo que está actualizado. Sí, ahí está grande. ¿Qué laburó ahí o no? San Nicolás, yo sí hace 1.500 años andaba yo haciendo... ¿Existe alguna tradición? Soy bueno con las herramientas. ¿Hay alguna explicación del por qué los niños debemos escribir una cartita? Sí, sí. ¿Debemos? ¡Ah! ¡Debemos! ¡Vos escribiste la cartita! No, no, no. ¿Este escribiste la cartita? Tal vez este grupo que se está decayendo a fin de año... Y está acá de peor, ¿eh? Sí, voy a volver a decirlo. ¿Existe alguna explicación de por qué nosotros, los niños, escribimos una carta para que Papá Noel, San Nicolás, etcétera, nos retire eso para traernos el regalo? En la medida que los niños como vos mantengan esa inocencia... Que cae muy bien, profe. A mí también. Yo creo que tranquilamente podés mandarle un WhatsApp. ¿Un WhatsApp? Escuchame, estos santos... A ver... ¿Y cuál lo tiene en el celular? ¿Tiene un contacto que dice Papá Noel? Me la pasó, San. Sí, yo se lo pasé. Nosotros nos vamos a ver cada tanto como andamos así. ¿Vos pensás que todos estos santos tienen el WhatsApp de Dios, viste? Claro, estos tienen una línea directa. Todos tienen una línea directa. Ah, se puede pedir de todo, entonces, no material. También podemos pedir deseos de otro tipo. Y en realidad, este periodo de Adviento es el periodo para preparar la cabeza, ¿no es cierto? Para prepararse espiritualmente y mentalmente. Y es un espíritu religioso. Yo siempre pido amor, salud. Y eso nos debe servir para también el 25, el vecino que te pone música, todo. Muchachos, no. Es Navidad. El problema que hoy tenés gente que te dice, ¿y si es Navidad qué tiene que ver con Jesús? Bueno, hay un problemita de cultura general grave ya en la Argentina. Claro. Eso es grave. Disculpame, Nicole, me habías preguntado algo y te corté. No tendría importancia. No, 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 no. No, ella decía que pedía amor. Yo pido cosas emocionales siempre. Salud, amor, paz, salud, amor, trabajo. Es lo más apropiado. Ahora, el mérito, pensaba un poco, lo tenés medio especial, de lo que fue la construcción a lo largo de las décadas, sobre todo la década del 30, 40, fue como muy definitoria, ¿no? Al momento de forjar la imagen del Papá Noel contemporáneo. Y pensaba en esta empresa, no me acuerdo el nombre, Landon Company, una empresa norteamericana del sector frigorífico, que es la que justamente le da ese contexto de vida a Papá Noel, de esta cosa de los rehenos, de venir del polo norte, justamente haciendo ilusión a esta cosa de trabajar con el frío. ¿Cuánto han influido las empresas norteamericanas para sacar usufructo de una imagen que venía, digamos, de siglos anteriores, como lo moldearon, le dieron justamente la forma para hacerlo comercial. Ahora, el famoso apodo de viejito pacuero, ¿de dónde viene, Patricio? Porque muchos lo llaman Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás o viejito pacuero. Lo que pasa es que en cada país hay cosas que cambian. Por ejemplo, nosotros al pesebre le decimos pesebre, los españoles le dicen belenes, los mexicanos creo que le dicen posadas. Cada uno le ha agregado una característica, como también se han adaptado las comidas. Cuando yo era chico, la comida de nuestra Navidad era muy europea, era llena de calorías, ¿viste? Comías una noche de Navidad y no podías comer por 15 días porque habías engordado. Ah, yo sigo igual, claro, ¿no? Ah, ¿cambió eso? Y ahora, cada vez se van haciendo comidas más frías. Es verdad, más light. Con algún turrón para que quede, pero... Es verdad, más ensaladas. Claro, porque en realidad los alemanes fueron en la antigüedad, empezaron a darle mucho esa característica, el árbol navideño, etcétera, para darle un sentido que lo comenzaban... Lo hacían con bolas de cristal y velas de verdad. Yo llegué a ver un árbol navideño original alemán con velas chiquititas. La cantidad de incendios. Y prendían una por una. ¡Qué locura! ¿Sabés con un árbol cómo prende eso? ¡Qué bien! Me encantó la historia de Patricio. Sí, yo pondría un matafogo al lado. ¿Usted tiene red social para que la gente le pueda hacer las preguntas que nosotros nos hacemos, por ejemplo? Sí, yo tengo un portal, patriciolons.com, donde hay una revista especial con toda la historia de Navidad de los Reyes Magos. Y después mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, donde, bueno, hay un montón de material histórico sobre la historia argentina. Gracias, profe. Un placer. Hace mucho que no estoy cerca de un profesor, así que me pone muy contento. No, de verdad, no ha pasado tiempo. Es un niño. Sí, sí, sí. Él es un niño. Y me llegó la carta. Pero yo te doy por aprobado. Muchísimas gracias, profesor. ¿Cómo va el partido atrás de cámara? Bien, estás jugando montaña. ¿Cómo viene? Me avise. Hay dos equipos, por lo menos hay dos equipos. Una popular entera. Y bueno, están todos de fiesta. Claro, la naviquipavo que soñan Navidad. Feliz Navidad para todos, chicos. Este verano querés viajar de la mejor manera a Mar del Plata, a la costa atlántica o al norte del país. Mejor viajar por Ruta Atlántica. Comprate un pasaje por la Webbo en sus puntos de venta. Y recordá que tus vacaciones comienzan cuando te subís. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Tus vacaciones comienzan cuando te subís. A Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. A Mar del Plata, a costa atlántica y al norte del país. Tus vacaciones comienzan cuando te subís. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Bueno, ¿qué hacés? Yo no tengo. ¿Qué me robás? ¿Qué me hurtás? Por favor. Quedé sin gorro, déjame. A ver. No, me le cedo el mío, le cedo el mío. Muchísimas gracias. Si tienen uno cada uno. Uy, pero este es de una tela más. Este es pro, es pro. A veces uno. Este viene del Polo Norte. Claro. Está mejor. Así estamos mejor. Che, para que sea así. Canon auspicia este tiempo de paz y amor. No existe otro colchón igual. Canon es nuestro colchón. Canon, 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 Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Se nos va el año. Seguimos disfrutando de esta Navidad aquí en la pantalla del 13. Feliz Navidad para usted. Feliz Navidad. Después nos van a contar los integrantes del equipo cómo le han pasado en esta hermosa Navidad. Ya dijo el profesor que no solo es un festejo familiar. Todo lo contrario. Dijo, es algo católico y tiene que ver con eso. Pero también es lindo para juntarse con la familia, ya nos vas a contar. Pero antes te pregunto. Tu bebé de 1 a 3 años tiene piojos. Zona Libre te presenta una novedad mundial. Zona Libre Bebé. La única loción en el mundo especialmente formulada para bebés de 1 a 3 años dermatológicamente testeada. Bajo control pediátrico con farmacapil. Un revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos instantáneamente en una sola aplicación. Zona Libre Bebé no tiene olor, no arde ni al pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren. Además Zona Libre Bebé es mucho más barato porque tiene la cantidad justa que tu bebé necesita para que no te sobre. Zona Libre Bebé es seguro y 100% efectivo. Le damos la bienvenida, bienvenido Santi Seyén. ¿Cómo le va? Hola Santi. ¿Cómo andan chicos? Buen día. ¿Todo bien? Feliz Navidad. Muchas gracias, tuve un año excelente. Feliz Navidad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por todo. Gracias, igualmente para vos. No, muchísimas gracias. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? ¿Por qué no probar con Farmacolor? La única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar la protección día a día usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Y ahora la nueva línea de sobrecitos unidosis de Farmacolor Rescate Capilar. Recuerda Farmacolor, la tintura que piensa en vos. Hola, soy Enzo Agribo. Hace poco tuve un accidente automovilístico y hoy me encuentro en una clínica de rehabilitación porque no puedo caminar ni mover mis manos. Por ese tema mi familia se mueve por todos los medios para recaudar fondos para que mi rehabilitación salga de la mejor manera y un posible tratamiento el año que viene. Entonces se organizaron torneos de penales, van a haber unos eventos a fin de año. Y entre todo ese tipo de recaudación mi familia vendió rifas en un partido de Temperley, el club donde yo soy jugador. Ese día cuando mi familia estaba vendiendo rifas es que apareció Juancito en nuestras vidas. Juancito fue a comprar una rifa con 20 pesos cuando el valor de la rifa era de 100. Y mi papá le dijo, mirá, el valor de la rifa es de 100 pesos. Y Juan dijo, bueno, entonces quédate con los 20 pesos que es lo único que tengo y quiero colaborar para que Enzo se recupere. Ese acto de generosidad mi viejo lo conmovió y quiso conocer a la familia de Juan y conocerlo más a él. Entonces nos enteramos de que Juan hace comidas para compartir con los nenes de la calle. Siempre está bien predispuesto para ayudar a la persona que menos tiene. El nene colabora con la gente que trabaja en los semáforos y entre otras cosas nos dimos cuenta que es una familia de muchísimo corazón. Y que Juancito particularmente con solo 9 años es un nene que tiene un corazón gigante. Hoy Juancito tiene rifas que se van a llevar a cabo en el evento del 29 de diciembre en el cancha de talleres de Remedio Escalada. A beneficio mío y de mi rehabilitación y las está vendiendo por todos lados. Es increíble lo que un nene de 9 años nos puede transmitir. Que mi familia quedó muy enamorada de ese nene. Queremos decirle que lo queremos mucho. Yo Juancito te quiero mucho. Te quiero agradecer de todo corazón todo lo que estás haciendo por mí. Y quiero decirte que le des para adelante con todo. Que todo te va a salir bien en la vida porque sos un nene con un gran corazón. Te mando un abrazo grande. Vamos a repasar. Primero le mandamos un beso enorme a Enzo y toda la fuerza del mundo en este proceso de recuperación. Ahora vamos a presentar a todos los que están acá familiares. Pero la verdad a mí lo que me pasaba cuando veía el informe, el tape, es que me siento muy chico al lado de Juancito. Entiéndame el punto. Realmente nos pasa el trapo porque no puedo entender, no me entra en mi cabeza que una persona de 9 años tenga semejante generosidad. Para quien sea, en este caso para Enzo. Primero, bueno voy a saludar a las mujeres. Claro. Ana María, vos sos la mamá de Enzo. Yo soy la mamá de Enzo. Ahora te voy a preguntar por Juancito, porque es especial. Bárbaro. Vos sos la novia de Enzo. Pero para, porque perdón, son tantas personas. Estefanía. Juancito. Juancito, maestra, ¿todo bien? Sí. Bienvenido, campeón. Bienvenido. También está Renata. Renata, que es la hermana menor de Juan. Y está Maite. Que es la mamá de Juan, que es la que acá está moqueando. Sí. Esto que pasó, de alguna manera, es la conformación de una gran familia. De allá, acá. Los unió. Sí, totalmente. La verdad que Enzo fue un ejemplo a conocerlo porque tiene un empuje. Uno se hace, se amarga por cada cosa día a día. Y si bien la actitud de Juancito fue, para mí, nada, así estoy, que no puedo ni hablar, conocerlo a Enzo, la fuerza, la garra, la familia, para mí es conmovedor lo que él transmite también. Claro. Y lo que significó para Juan que Enzo le transmita que su acto tan simple, tan genuino y que le salió del corazón. Yo estaba mirando el partido, no estaba ni enterada de lo que estaba haciendo Juan. Siempre están vendiendo rifas en el club para arreglar alguna cancha y demás. Entonces, para nosotros era algo común. Pero cuando Juan se enteró que era por Enzo, no le importó ni la rifa, ni el premio, ni la camiseta. Quería dar. Quería dar, quería ser parte. Juancito, no sé qué preguntarte porque te vuelvo a decir, estás un paso arriba de todo lo que estamos acá, pero ¿cuándo vos decidís primero querer colaborar y después esto que contaba Enzo, que es el padre te dice, no, pero la rifa es 100. Bien, entonces quedate en la plata. ¿A vos te gusta eso, dar por la vida, ayudar, es algo que te gusta hacer, que es así? Sí. ¿Cómo te surgió? ¿Qué? Saliste, te escapaste de mamá y dijiste, allá hay una rifa, voy a ver de qué se trata. ¿Cómo fue? Contame. Porque yo siempre voy a la pelota y siempre tengo 20 porque casi siempre la compro. Así que fui... ¿Qué compras con 20? ¿Por qué llevas los 20? La rifa. Ah, vos compras la rifa de 20. Siempre sale 20. Él colabora. Él colabora, sí. Él le gusta colaborar. Sí, vos le pedís plata a mamá y en vez de comprarte el juguito del alfajor, te compras la rifa. Sí. Te gusta. Muy bien. Y esta vez, ¿qué pasó? Salí a 100, entonces le dije, no, no pasa nada, total, te lo doy para ayudarlo. ¿Vos sabés qué era lo que le pasaba? ¿Conocías su historia? Sí. ¿Y te había afectado mucho? Sí. Vos lo querías, lo querés, pero también lo habías visto durante todo el proceso, sabías todo lo que le pasó. Sí. Y bueno, fue una manera de sentirte cerquita. ¿No? Te emocionaste. Sí, amor. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Ana María, primero quiero que me cuentes un poco de Enzo, quiero que me cuentes de ese hijo y del proceso de pelea y de lucha que están pasando toda la familia y después también quiero que me cuentes un poquito de cómo llega Juancito a su vida y qué es lo que le genera. Bueno, mi hijo Enzo tiene 26 años, empezó en las inferiores en Lanús, después debutó en Talleres de Remedio de Escalada, cual estuvo cuatro años jugando ahí, que Talleres ascendió de la C a la B y luego pasó para La Voz de Urquiza. Y este año se pasó para Temperley, estuvo cuatro meses jugando para Temperley, hizo una gran amistad. Mi hijo es un chico muy agradable, muy carismático y muy respetuoso de toda la gente. Y bueno, es muy querido. Sí, yo me sorprendo de toda la gente que lo quiere, de todos los amigos y primos, tenemos una familia enorme que nos está sosteniendo, tanto a él como a nosotras. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, él venía de una cena con los compañeros de La Voz de Urquiza, que son excompañeros, pero tiene una buena relación. Él volvía por una calle común, cuando lo cruza sobre una avenida, va por 14 de julio y un inadaptado, porque no tengo otra manera de decirlo, iba en contramano, se cambia de carril, va pasando semáforos rojos y lo toca de atrás y él pierde el control y va sobre un poste de luz. Ahí es donde empieza todo. ¿Cuál es el diagnóstico de Enzom, Ana María? El diagnóstico, él tuvo tres quebraduras de las vértebras a la altura de la cervical, que lo tuvieron que operar de urgencia esa misma noche y le pusieron una prótesis. Pero también el impacto hizo que su médula sufra un estiramiento, lo cual él no tiene movimiento de su cuerpo. En este momento estuvo una semana en terapia intensiva y después los derivaron a un centro de rehabilitación, en el cual ahí está siendo tratado de maravilla. ¿Cómo son sus días? Él pasó de ser un deportista de alto rendimiento a estar en una cama, rehabilitándose. Yo hasta el día de hoy me pregunto y me sorprende y mi hijo me da fuerza todos los días desde el accidente que hoy hace dos meses, porque tiene una fortaleza terrible. Porque él jamás tuvo rencor hacia la persona que lo chocó. Nunca habló mal de ese muchacho que me chocó, nunca dijo una palabra de rencor, de odio, nada. Mamá, fue un accidente. Eso lo ayuda a él a no sentir ese odio y a tener más fuerza y a luchar, a seguir para adelante. ¿Qué le dicen los médicos a Ana María? Y los médicos, él está en un centro de rehabilitación, el centro se llama Ciarex, donde obra social, que agremiados no dio una mano terrible, por eso está ahí, está en el mejor centro. Y los médicos dicen, hay que esperar. Hay que esperar. Es el día a día, la médula tarda muchísimo, puede tardar seis meses hasta decir que la amase. Pero puede volver. Pero puede volver a su lugar, pero hay que ver las consecuencias que puede tener o no. O no, ojalá que no. Juancito, tú vas a seguir el 29 de diciembre, ¿no? Sí. ¿Vas a estar firme ahí? Sí. Bueno, Juancito es quien inició toda esta movida. O sea, ahora les vamos a mostrar, perdón, infinidad de videos de jugadores que han marcado en la historia del fútbol argentino que dicen, hola Enzo, pero gracias Juancito, porque en definitiva es el organizador, con 19 años. 29 de diciembre, vamos a arrancar a ver los videos. Los jugadores de fútbol tienen eso, se suman, son solidarios. Y en esta oportunidad vamos a ver al crack de la Juve, estoy hablando del Pipito Higuaín, y también al capitano eterno del Inter de Milano, estoy hablando de Javier Zanetti, que le mandaban un saludo a Enzo. Mirá. Enzo, te mando un fuerte abrazo, muchas fuerzas, y dale para adelante. Un abrazo amigo, chao. Hola Enzo, a la distancia, pero con el corazón muy cerca, quería saludarte, desearte lo mejor, mucha fuerza, que estamos todos con vos. ¿Qué tal, cómo les va? Soy Eber Ludeña y estoy aquí para hacer un pedido solidario. El día 29 de diciembre se va a llevar a cabo el partido de las Estrellas, a beneficio del amigo Enzo, para ayudarlo a Enzo con importantes figuras del fútbol, los jugadores, los jugadores, todos unidos, para recaudar fondos en esta noble causa. Así que sería bueno que aquellos que puedan se acerquen el día 29 de diciembre, en la cancha de remedios de escalada, es importante que los que puedan se acerquen y ayuden. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Ahí está Caruso Lombardi. El 29 de diciembre los esperamos a todos en la cancha de talleres de remedios de escalada, a las 19 horas. Vamos a hacer un partido de beneficio para Enzo Maglivo, que lamentablemente tuvo un accidente muy grave y tenemos que ayudarlo, a los padres, a la gente amiga, a toda la gente de fútbol que lo quiere, tenemos que ir por Enzo. ¿Por qué? Porque es un personaje del fútbol y que lamentablemente lo necesita. El 29 de diciembre los esperamos a todos, no fallen. 19 horas, cancha de talleres de remedios de escalada. Bien, Caruso. Todos por Enzo. Vamos a meterle duro y ojalá que lo podamos ayudar en todo lo posible. Un beso grande para todos y los esperamos. Chau, hasta siempre. El domingo 29 de diciembre vamos a estar todos con Enzo. Voy a dirigir... Ahí está, ahí está Reza, que también va a dirigir. Escuchá. ...en la cancha de talleres de remedios de escalada a las 20 horas. Te invito a participar y a que estés. Ascendió con Temperley y me apunta para el interés. El domingo 29 de diciembre vamos a estar todos con Enzo. Los jugadores en el rojo. Ahí está el chino. Las 20 horas, cancha de remedios de escalada. No nos fallan. Hola, gente. Bueno, soy Germán Deniz. Ahí está el tanque Deniz, que también es de Lanús, es de la zona, es de escalada. Es de la cancha de remedios de escalada a las 20 horas en el partido de beneficio por Enzo Bagribo. Los esperamos a todos, no se lo pierdan y ayúdenos para poder ayudarlo a él también. Un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Hola, Enzo. Este es una lucha... Jacobo Winograff, señores. Juega, Jacobo. Está bien, igual, todo suma. Enzo tuvo un accidente muy grande y muy grave donde realmente la está peleando y la está luchando. Él juega el fútbol, lo que más le gusta. Y está luchándola. Y está peleando, pero va a salir. Porque yo creo en Dios y vos, Enzo, tenés que creer en Dios y va a salir todo bien. Te vas a curar, te vas a poner bien. Vas a volver a jugar al culo, vas a hacer goles de vuelta. Cree en Dios, Dios está con vos y todos estamos con vos. Hay una cuenta CBU, que la voy a propagar en televisión, en mi Instagram. Sé que en la cancha del taller de remedio de escalada en diciembre tenemos que estar todos con Enzo para juntar, porque es muy cara y costosa la operación. Pero estamos todos con vos, Enzo. Va a salir todo bien, te vas a poner bien. Dios te va a ayudar, Dios existe. Y todos con Enzo, todos con Enzo, todos con Enzo. Soy Jacobo Vinograt, te mando un beso enorme. Y vas a hacer muchos goles en tu vida y te vas a acordar siempre de mí y por sobre todas las cosas de Dios. Fuerza, Enzo, fuerza y vamos para adelante. Soy Jacobo Vinograt, te mando un beso enorme. Hola, soy Juan Sánchez Minho. Él es Sánchez Minho de Defensa, carrilero por la derecha, independiente de Avellaneda. El partido a beneficio de Enzo. Cuanto más personas se acerquen mejor y podamos disfrutar el día y disfrutar de un lindo partido a favor de Enzo. Lo mejor, un abrazo grande a todos. El queridísimo Falcioli, también, de la zona, obviamente, del sur. Dale con mucha fuerza lo que pasamos por situaciones difíciles. Sí, sí, de Tede Banfield, el jugador de Banfield. Mensajes de fuerza y de apoyo. Así que dale con fuerza que vamos a salir de esta. Te mando un abrazo muy grande. Crack, crack, Julio César. Hola, queridos amigos. El negro Enrique, campeón del mundo. El que le dio el pase a Maradona. Y ahora quiero que vayamos el 29 de diciembre, 20 horas, a darle una mano y a acompañar a Enzo. Los esperamos. Un beso grande, fuerte abrazo y muchas felicidades. Mati Suárez, jugador de River y ha pasado por la selección también. Hola, Enzo. Te mando muchas fuerzas. Una fronca recuperación. Armani, arquero de River figura. Gracias. Hola, Enzo. El queridísimo Scoco. Quiero mandar un abrazo grande, un saludo, una pronta regulación y, bueno, mucha fuerza desde acá. Cuídate. El queridísimo que es jugador. Fernández, Nachito. Quiero mandar mucha fuerza, que te meta mucha garra y espero que te recuperes pronto. Te mando un abrazo grande. Enzo, querido. Poncio, el gran capitán de River. Un abrazo grande. Leo Poncio. Espero que te recuperes pronto. De acá, fuerza. Y, bueno, a ver cuando te recuperaste. Una vuelta para saludarnos. Un abrazo grande. Hola, Enzo. Pinola, Javier Pinola. También referente de River. Pero acá, apoyándote, dándote fuerza, dale que todo va a salir bien. Vos sos un campeón y un guerrero. Te mando un abrazo. Hola, Enzo. ¿Cómo estás? El queridísimo Laucha Costa. Quería desearte una pronta recuperación. También de la luz, de la zona. Mandarte un fuerte abrazo. Y, bueno, muchísimas bendiciones, Enzo. Cuídate y espero verte pronto por las canchas. Ahí está. Y cerramos con él. Él es Maradona. Para Enzo, la rehabilitación más pronta posible. Se lo decía yo personalmente, Chino, Gallego, Adrián, que es un colectivo técnico de gimnasia. Sé que la está pasando mal. Pero con mucha fuerza interior se sale de muchas cosas. Yo te puedo asegurar que sí. Que yo salí de una muy, muy buena idea que no sale de nadie. Te mando un abrazo y a ver cuando nos vemos. Bueno, a ver, pará. Repasemos esto. Lindo, qué lindo ese apoyo. Lindo apoyo de todo el mundo. Acá quiero que se sumen. Esto es 29 del 12. Este domingo. Claro, 29 del 12. Tienen que ir al estadio ahí y te lleven remedios cada día. Todos con Enzo. Y esto es importante. Yo creo, siempre digo lo mismo, el argentino y la argentina somos muy solidarios. Ese número de cuenta con ese CBU es importante para juntar plata para que eso pueda recuperarse como corresponde, Sandra. Claro, exactamente. Te voy a pedir, si me pones la placa anterior, voy a cantar los números de la cuenta para que los anote la gente en casa. Ahí está, mirá. El CBU es el 014-005-50-20-35-18-15-13-50-95-0. Y el número de cuenta del Banco Provincia es el 513-509-5. Ahí están los datos. Dos. ¿Cuál era la pregunta de Juancito? ¿Cuál fue tu pregunta, Juancito? Sí, el número de cuentas para que le den plata. Sí, mi amor, quédate tranquilo. Y vamos a incentivar a que la gente den plata. Está preocupadísimo. Y también quería decir que mi forma de llorarlo fue... pensé en vender mi Play 3, ya que tengo la 4 y los juegos, para llorarlo. Ah, voy a llorar. No, no. Y en los recreos, antes le pedía todo el tiempo, antes de entrar a la escuela, le pedía todo el tiempo figuritas. Y ahora le pido plata para Enzo. Mi amor. Y también lo llego con rifas. Es excelente. ¿No vendas la Play? No la vendas. Vos ya hiciste un montón, ahora vamos a hacer nosotros. Vos también, quedate con la Play. Esperá un poquito para venderla. Sí, no, no la vendas. A ver si la juntamos. Estefanio... Ya, mirá, que esté en la tele, perdón, Poyito. Sí, por favor. Es un montón esto, porque la gente es muy solidaria y cuando las cosas salen en la tele, explotan, ¿entendés? Entonces no vas a estar solito ahora. Y más con tu gesto, va a haber un montón de otra gente que va a querer ayudar, ¿sabés? Nos diste un gran ejemplo a todos. Crack, total. Estefanía, ¿hace cuántos de ustedes están con Enzo y qué te genera ver esto? Porque Sandra siempre dice, tiene una frase de cabecera para con estas cosas, que es que uno cambia totalmente el punto de lo que está pasando. La escala de valores. La escala de valores. La vuelta, completamente. Lo que no era importante, pasa a ser importante. ¿Y les pasó eso, imagino, como pareja, como persona? Bueno, yo hace siete años que estoy con Enzo. Bueno, Enzo es una persona increíble. No es porque sea mi novio, pero es una persona muy buena que también siempre ayudó a un montón de personas. Y también esto, conocer a Juancito fue como la primera, como contaba la mamá, el día que vendió la primera rifa, que no le alcanzó, que quería comprar en realidad la rifa. Estábamos todos enloquecidos que queríamos conocerlo. Y hace unos fines de semana él pudo verlo a Enzo y ese encuentro con él fue como... Fue increíble. O sea, yo me tuve que ir para atrás porque no podía. Pero se dieron un abrazo. Él estaba nervioso. No le decía nada, pero... No se puede quedar. Incluso ahí, en esa visita, él quería seguir haciendo videos con él también para seguir como... Estrayendo gente. Sí, sumando. Así que, no. Con nueve años, la verdad que yo no... Y cómo fue, además de encontrarse con este ángel, cómo fue para Enzo ver el apoyo de todos sus compañeros, y de gente que seguramente él admira. Y él está, la verdad, está muy contento porque yo te cuento un poquito cuando estábamos en la terapia. Estábamos en la terapia y casi que nos echaban del lugar de tantas personas que habían y él también se sorprendía de ver estos saludos que le mandan jugadores, personas del espectáculo. Pero a él también, él se siente como que realmente hizo cosas buenas en su vida, que se siente querido y que realmente es una buena persona. Perdón. Ah, perdón, perdón. No, no sé. No, tenemos que despedirnos. ¿Alguno tiene un teléfono acá, Manu? Ah, yo iba a pedir un teléfono. ¿Alguno de ustedes? No, no, una... Préstame. Yo voy a hacer un video en este momento de todos nosotros. Ah, buenísimo. Vamos a hacer un video. Y mientras, mientras organizas eso, yo les quiero pedir una línea de teléfono por si alguien por ahí no llegó a anotar o algo, o un Facebook. Repasemos alguna posibilidad de contacto. ¿Querés dar un Facebook o querés dar alguna línea? Bueno, el mío es Estefanía Fuentes, con S, Estefanía Fuentes. Y también hay un Facebook de Enzo que es Todos con Espacio Enzo. Excelente. Que también está en Facebook y hay un Instagram. Bueno, sí, Juancito. También quería decir que no solo el próximo domingo va a estar el partido en honor a él, también este domingo va a haber un festival de rock en honor a él. Buenísimo, excelente. Que lo pueden encontrar en Todos con Enzo. Buenísimo. Muy bien. Vamos a hacer el video. Dale, vamos. Nicole, Todos con Enzo. Todos, dale. El 29 del 12, voy a hacer el video. Va. Pará, estoy grabando. Sí, sí. El 29 del 12, Todos con Enzo. Gracias, Nicole. Marote. El 29 del 12, Todos con Enzo en la cancha de talleres de Remedios de Canadá. Perfecto. Siempre hay que sumar un dato más que suma mucho. Vamos, fuerza. Anoten la cuenta. Atención con Enzo. Vayan al Facebook. Fuerza, Enzo. Gracias. Sandra. Enzo, estamos con vos y te vamos a seguir y vamos a ver tu evolución y te vamos a acompañar. Mucha fuerza. Perdón esta vez, pero lo queremos hacer, Tommy. Enzo, por intermedio de Juancito conocimos tu historia. El 29 del 12, Todos con vos y con Juancito también. Gracias, Kánfer. No dejes de ir este 29. Enzo te necesita en el partido más importante de tu vida, organizado por el 1. Juancito. Gracias, Santi. Y este domingo, 29, todos sabían apoyar a Enzo porque aparte, Enzo, ¿sabes qué? Te vas a recuperar. Gracias, Enzo. Fuerza para vos, querido. Y a todos los que puedan colaborar, por favor, súmense. Todos con Enzo, 29 del 12. Perfecto. 45 segundos. Lo metimos bueno, lo metimos cortito. Sí, sí, mamá, sí, sí. Ay, perdón. No, 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 nada. Yo quiero agradecer infinitamente a todas las personas que se mueven, a todos los que le mandan un saludo a mi hijo, a todos los jugadores que le mandan video, a la gente de agremiados que se portó muy bien y a mi hijo no le falta nada. Nosotros somos gente sencilla, trabajadora. Y, bueno, no quiero nombrar a nadie porque es un millón. Un millón de amigos que Enzo necesita el cuidado de 24 horas porque él no puede mover sus manos para alimentarse ni para cepillarse los dientes, que es básico. Entonces yo quiero agradecer a todos, a Cristian, el que organiza todo, a todos, a todos y a cada uno de ellos, muchísimas gracias, de corazón. Muchísimas gracias. Eso tiene un origen y es una gran fuente de amor que seguramente la generaste vos. Bueno, muchas gracias. Con ese hijo que hiciste. Felicitaciones, fuerza, fuerte aplauso. Gracias, Juancito. Felicitaciones. Felicitaciones, hermano. De verdad, de verdad. No sé si tenés nueve años, después te voy a pedir el DNI. Nos vamos al corte, ya saben, igual, insisto, 29 del 12, vamos todos ahí a la cancha de talleres Remedios Calada para colaborar y si no, el número de cuenta. Corte y a la vuelta, seguimos con mucho más de nosotros a la mañana. Prendete al 13, ya venimos. Seguimos disfrutando de la mañana del 13 y aquí estamos en esta Navidad, Santiago Seyenne. Claro, 25 de Diciembre. Exactamente. A correr al restaurador del estudio. Ah, después queremos que corras aquí. Cuando quieras. A ver si acá alcanzan los renos. Seguro me gusta que te linquees todo. Todo. Son muy talentosos, a Diego Ruiz también. ¿Cómo quedo con esto? A ver. No, ¿sabés qué das? Película de Estados Unidos de Navidad, viste que ahora te... Sí. Un duende con el pollo. Ponte lo, ponte. Otro duende con vos. Para mí no, para mí no. Sí. Sí, yo también pensé como Marote, te digo. ¡Feliz Navidad! No se puede. Pará que me lo pongo de vuelta, Marote, pará. ¿Estás seguro? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La verdad, Marote me sorprende. Marote que... ¿Qué decís, Marote? No, no. Decilo, Marote. Ya tengo, ya me armé todo. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Ya los conocés, con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres y como siempre encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno chicos, miren lo que tengo acá es Zafirus. Yo los probé y me encantan estos productos. Amo estos difusores, los voy a repartir. Bueno, te cuento y les cuento que Zafirus es la empresa argentina líder en aromatización y tiene las fragancias de mayor concentración de esencia del mercado. Vienen en más de 80 fragancias y si querés emprender ingresa a Zafirus.com.ar y pedí cualquiera de los kits de venta. Zafirus, entonces déjeme decirles que está acá en nuestro estudio ahora un rato viene el queridísimo Pablo Cavaleiro que es el mago sin dientes vino con su mujer nos viene a regalar trucos de Navidad y vamos a repasar el bailando de la mano él está todo el día. Perdón, acabo de conocer a Ana es su mujer monísima. monísima, ¿viste? Muy linda. Eh, magia. Bueno, bueno, pues tío, fácil, la verdad tiró uno fácil, la verdad tiró uno fácil. Che, ¿sabías que en alguna zona del cuerpo los hombres se contagian hongos más frecuentemente que las mujeres? Por eso llegó a la Argentina Dermaxion Hombres es el único producto para los hongos especialmente formulado para hombres. La textura y característica de la piel de los hombres requiere un producto antimicótico especialmente formulado para ellos. Dermaxion Hombres posee una innovadora fórmula rápida y efectiva con una profunda acción penetrante que no solo elimina los hongos de los pies sino también los hongos más rebeldes de la piel, ingle y axilas. Su uso alivia rápidamente la irritación, la quemazón, la picazón, el agrietamiento, el enrojecimiento y la incomodidad que provoca la presencia de hongos. Su exclusivo efecto Strong Shock resuelve tu problema en el tiempo que necesitas. Dermaxion Hombres en crema y en spray exclusivamente en farmacias. Decime Sandrita ¿qué es Sandrita? ¿Qué me querías decir? Nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo comimos? ¿Cómo comimos anoche? No quería atravesar en campo. No, no, pero por favor escúchame. ¿Comiste ayer? No vas a madurar nunca, ¿no? No, no, escucha. No vas a madurar nunca. No lo esperen porque maduras... La pregunta que te hago es ¿ayer comiste mucho a las fiestas? Un montón comí, me la pasé comiendo hidratos, una barbaridad. No, esto no, esto no y terminé probando de todo. Bueno, porque eso le llaman el atraco. El atraco, famoso atraco, sí. Te quedás acá. El atracón, el atraco como en España es el robo. Claro. El atracón. Perfecto. Bueno, no, eso. Ah, te propongo ver un informe. Ay, a ver. Te propongo ver un informe en donde habla de eso, de cuánto comemos, qué hay que hacer y después vamos a hablar con un especialista. ¿Te parece bien? Ah, me encanta, sí, sí, sí. Dale, vamos a verlo, a ver. Llega fin de año y muchos sentimos que se disparó la señal de largada cuyo objetivo final es comernos literalmente todo. Así, cada mesa de Navidad y Año Nuevo nos enfrenta a una batería de calorías que aportan las suculentas comidas que se sirven en las reuniones familiares. La peor parte es la que ya sabemos. Después de comer en exceso, llega la pesadez y sin dudar el aumento de peso. A diario, se aconseja que un adulto joven debe consumir unas 2.000 calorías. En una cena de Navidad se sobrepasan con creces estos indicadores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dieta en Navidad? ¿Encerrarse hasta que llegue enero? ¿Cómo evitar los atracones de las fiestas? Bueno, ahí estaba el informe, obviamente, y nobleza obliga, atracón, dije atraco y tiene que ver con... Tenemos mucha plaza de papel. Claro, claro, el atraco. Es 25, está bien. No, bueno, pero quería decirlo porque me he equivocado y me gusta reconocerlo. Igual, a ver, insisto con algo y seguramente va a ir de la mano con lo que está pensando Niki. En cenas como la de Nochebuena o Año Nuevo, se puede comer rico, muy rico, muy sabroso y sano. Usted dice... Y sin muerte también, porque dado que estamos hablando de fiestas de amor, sería mucho más en concordancia, la palabra de pobre cerdito ahí me pareció patético la verdadera imagen. Sacale la cabeza y no te das cuenta. Justamente vengo haciendo una campaña para erradicar esto de cerdito en la mesa. Entiendo lo que sí, pero hay gente que, bueno, que en Navidad hace... Hay que evolucionar. Está bien, hay gente que está esperando todo el año comerse el lechón en Navidad. Hay gente que está esperando todo el año. Yo te entiendo. Te quiero, además. En Navidad. Igual lo tendría que haber dicho el 23 esto. Pero bueno, para Año Nuevo. Vamos a hablar con una especialista, con una profesional la licenciada Cecilia Garau, que es nutricionista y que nos va a contar un poquito que cómo podemos hacer, qué habría que hacer, porque es real que uno para las fiestas tiende a comer de más y a eso le llaman la tracón. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos. Bien, bien. Ceci, a ver, contanos un poquito. ¿Es cierto? ¿Cuentan los números y las estadísticas que en línea general las personas en las fiestas, como puede ser la Navidad, tiende a comer de más, tiende a comer más rápido, tiende a comer un montón? Sí, sí. Sí, sí, sí. Es real. Pero vos sabés que esto se está como limpiando, como que hay una nueva generación y una nueva tendencia a que la gente no quiere llegar el 2 de enero porque se cuidó todo el año para ponernos el traje de baño el 2 de enero y el 2 de enero se puso 5 kilos en dos días y entonces dice, ¿para qué me maté todo el año si cuando me pongo el traje de baño se me cae la panza? Vamos a la nieve. Pero el tema, sí, el tema es que por suerte se está, yo te digo, como digo, limpiando las generaciones, ya no está más la generación de la abuela que cocina y cocina una semana antes para que coma toda la familia. Hoy en día ya tomó el mando generaciones más nuevas y ya la comida pasa a ser parte integrante de la familia pero no la tan tradicional. Cecilia, perdón. No, no, te quiero dejar terminar, discúlpame. El tema es cómo las encara uno porque uno puede comer de todo pero no comerse todo. Esa es la gran diferencia que uno tiene que apostarle porque la verdad que sí, se puede comer jamás hacer dieta en Navidad, nunca. A nadie se le puede ocurrir hacer dieta en Navidad. A veces no lo hacemos todo el año y vienen estas fechas y me quiero cuidar y voy con la viandita a la mesa navideña. Eso sí no tiene sentido. Pero el tema es ¿qué voy a comer de eso? Si puedo poner en la mesa platos senos de ensaladas, si puedo poner en la mesa carnes frías, magras, sin tanto salseado, sin tanta crema, mayonesa, anchoa, viteltonés. Uy, qué rico. No, no, vos estás hablando y a mí se me hace agua la boca. Bueno, pero no comiste anoche. Yo para hoy tengo el recalentario. Sí, pero viene el 31. Hoy frizo a todo. Hoy frizo a todo. O sea, ahora estamos en el almuerzo. No comí un poquito en el almuerzo lo que no comiste ayer y después friza todo porque la semana que viene viene otro derrotero de comidas. Justamente eso, Cecilia. ¿Qué hacemos con la costumbre de recalentar lo que sobró cuando lo que sobró es ancho, a viteltone, tarara, al pan dulce? ¿Cómo hacemos para respirar? Primero la idea es que sobre lo menos posible. O sea, que cada uno se lleve su viandita. De toda la gente... Primero hay que ver cuánta gente somos. Somos cuatro, somos diez, somos veinticinco. Bueno, hay que cocinar acorde. Si somos cuatro, yo no voy a hacer tres viteltones. Entonces, la idea es que es sobre lo menos posible. Y la gente se puede llevar viandas cuando se van de las casas para que quede lo más limpio posible. La casa, mejor. Si no logramos que se lleven viandas y frizalo, ¿por qué no bajarlo el 30 de marzo comerme un viteltone? Porque tiene que ser ahora. Sí, sí. Tomás te saluda. Feliz Navidad. Hola, buen día. Feliz Navidad. ¿Vos sabés que hay algo, si bien aquí la mayoría, menos Niki, comemos carne, hay algo en el discurso de Niki que es cierto y que tiene razón, de Nicole? Digo, ¿qué dos o tres tips nos podrías tirar para aquellos que intentan evolucionar en términos alimentarios y tal vez armar una linda mesa navideña atractiva y rica sin la necesidad de matar a un ser viviente? Bueno, eso es primero que tenés que tener asesoramiento profesional porque sin matar a un ser viviente, pero vos tenés que tener una alimentación completa y balanceada y tú tenés que combinar. Entonces podés poner cereales, podés poner, no sé, tómatas rellenos, podés poner ensaladas, hay muchas ensaladas. La famosa ensalada rusa. Al año nuevo. Sí, la ensalada rusa, pero podés ponerle porotos, podés ponerle quinoa, podés ponerle lentejas, podés armar hamburguesas de lentejas, podés armar vips con hummus, con, o sea, con garbanzos que son bifecitos de ceitán. Bifecitos de ceitán. Claro, sí, se puede armar alternativa, claro. Eso va de acuerdo al hábito y a la creencia de cada persona, pero es una dieta totalmente común y normal, pero tiene que estar complementada. Entonces vos eso lo podés hacer mientras esté variada y complementada, no sería el problema. Cecilia, tengo una consulta, calóricamente así, más o menos a ojo, ¿en cuánto difiere, en cuánto varía unas comidas que tenga lechón, que tenga viteltoné, que tenga ensalada rusa, todo lo engordante, pan dulce y todo eso que se come que parece que estuviéramos en el Polo Norte y una cena con carnes magras, ensalada y un helado, suponete. Decirme calóricamente, una y otra. Tanto menos un cálculo de todas las fiestas puede llegar casi a las 10.000 calorías con todo, a las que vos me nombraste, a las 10.000 calorías. ¿A las 10.000 en cuánto tiempo, perdona, 24, 25, 25? En una noche, en una noche. Ah, en una noche. Tenemos que contar las calorías del alcohol porque hay gente que no se cuenta las calorías del alcohol. Entonces vos decís, sí, yo me cuido, comí poquito y después me tomé dos botellas de vino, una de champán, después seguí con el campari con naranja y eso te lleva como a 3.000 calorías. ¿Una copa de champán cuántas calorías tiene? 130. ¿Una copita de champán te podés tomar? ¿Una carne madre? 130. Ay, sí, chicos, es una vez al año. Pará, nos estamos olvidando de los postres, el pan dulce, los mantecos. No, eso, la golosina. Ahí me pierdo, ahí me pierdo. El helado. Nosotros acá nos equivocamos. ¿Por qué? Porque acá comemos avellanas, almendras, esas comidas del norte, cuando haces frío, hace 30 grados más pocadas. Manzana. Acabas de incorporar calorías cuando tenés 30 grados a la sombra. Para mí el día de hoy es peor que la noche porque hoy, por ejemplo, el Vitteltoné que sobró de anoche no solo lo comes sino que lo comes en sanguchito. Es riquísimo. Claro. En un sanguchito. Yo traje una de anachas. Agregás pan al Vitteltoné. Sí, sí, ustedes los especialistas, más allá de que obviamente recomiendan una cierta cantidad de comidas diarias, bueno, existe la palabra que ustedes usan mucho que tiene que ver con el permitido. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me pasa esto a lo personal. La realidad es que es una fiesta, la quiero disfrutar y no estoy mirando que como y que no. Esto siempre, siempre teniendo en cuenta que no sea un problema de salud, que no sufras de obesidad. Claramente estoy hablando de eso, Ceci. Sí, por eso, por eso. Gustos todos nos damos y el tema es la cantidad. La cantidad, como vos dijiste al principio, si voy a comerme algo rico y compartir la mesa o voy a llegar al atracón. Lo que nosotros siempre tratamos de evitar es el atracón, el sentirse mal, el terminar con el cinturón desabrochado, terminar... Claro. Pantalón abierto. Pero muy efectivo, ¿eh? Y terminar durmiendo con cinco almohadas. ¿Por qué llegar? Claro, ¿por qué llegar a ese extremo? O sea, cuando llegaste a ese extremo porque ya rompiste todos los frenos que tenías. Nadie está en contra que comas el Michel Toné, una cucharada de ensalada rusa, una porción de pan dulce, un puñadito de la pasta de maní para no nombrar y hacer tipo, pero nadie indica que no se puede comer eso. El tema es cuánto, el tema es la cantidad o si vos vas directamente sin frenos y decir, hoy me la pongo y me doy toda una noche de vida en vida. Entonces, si vos vas con esa mentalidad, te la vas a poner, te la vas a llevar puesta a la mesa navideña. Si vos vas con la mentalidad de decir, voy a comer rico, voy a disfrutar comidas que no comemos nunca, a lo mejor, qué sé yo, la abuela hace el biteltoné solamente en Navidad, ¿cómo lo vas a desperdiciar? De ninguna manera. Una cosa es comerse dos rodajas de biteltoné y otra cosa es comerse medio kilo de biteltoné. Hoy 25 al mediodía. Acá el secreto y el as en la manga está en las porciones, en la moderación de las porciones. No va a ser nuestra última Navidad y si es nuestra última Navidad no nos vamos a enterar, así que siempre pensemos que no va a ser nuestra última noche, no va a ser nuestra última cena. Entonces, sí, cosas que se pueden hacer, que ya te digo, un biteltoné va a ser un 30 de marzo, ¿cuál es la indicación? Ceci, ¿me escuchás? Hoy por suerte las panaderías venden pan dulce todo el año, cómprate un pan dulce el 5 de mayo. Ceci. O sea, no es necesario, cuando vos lo bajás a piso a decir, bueno, pará, está bien, es una cena, la vamos a pasar bien, pero me tengo que comer todo lo que me comería en un año en una noche. Ceci, mi amor, ¿me escuchás? Sí, totalmente. Escúchame, Ceci, ahora la gente está 25 casi al mediodía. Sí, haciendo globito con la boca, plop, bueno, seguramente mucha gente comió en demasía anoche. ¿Qué recomendás? Muy cortito, ¿qué recomendás para el almuerzo ahora en cuestión? Sí, lo que sea ensaladas porque tienen mucha fruta, o sea, fruta y verduras porque tienen mucha agua y arrastra todo el sodio que comimos anoche. Bien. A las carnes trata de sacarle el salseado que sean carnes magras, puede ser hasta lechón si le sacás bien la grasa no hay problema, pavita, matambre, evita el toné sin el texeto sin todo el salseado y una ensalada de fruta. Y un jugo detox, ¿no? Pepino, manzana y apio. Eso dale a la noche. Ah, bueno. Después que el día terminamos el almuerzo y después en el día nos desintoxicamos. Gracias por la comunicación telefónica, feliz navidad y te vamos a estar llamando para año nuevo. Bueno, los espero, dale besos. Gracias, gracias. Ahí estaba Cecilia Grau, profesional nutricionista que nos cuenta un poquito de todo lo que tenemos que hacer así que ya saben los que están en su casa, chicos, nosotros ahora que nos vamos a quedar reunidos para mañana vamos a comer ensalada. No, sanguchito de Vitteltoné con figacitas. Salada, obvio. Sabés cómo va. Yo soy de tu equipo. Sabés cómo va. Hasta reventar. Con figacitas. En la pera. No importa, el verano remera. Escuchame, vamos a hablar del bailando, terminó el bailando, ¿recuerdan? Hace tiempo atrás salió campeón Nicolás Occhiato. Hace tanto tampoco. Y sí, pasaron los días. Un montón. Yo te voy a decir una cosa, la espalda de Marcelo Tineri, en realidad, perdón, el pecho de Marcelo Tineri no es Jope, que está ahí enfrente. Es Pablo Cavaleiro. Y hoy está acá, a hablar de todo, y también está con su bella mujer. Ana, Anita. Ana, Anita, que también hemos hablado un poco de todo, pero vamos a ver lo que dejó el bailando. Mirá. A ver. El Super Bailando 2019 tuvo de todo. Polémicas, peleas, performances destacadas y de las otras, enfrentamientos y también romances al por mayor. El polaco tuvo un año consagratorio en el torneo y si bien no ganó, le permitió actualizar una vieja historia. El romance con Barbie Silenci, que era un secreto a voces, pero al final se convirtió en una relación formal. Claro que ellos no se guardan nada. De hecho, le propusieron a Noelia Marzol nada menos que un trío. ¿Usted no tendría problema en compartir con Barbie? Nosotros tenemos una relación muy linda en la cual podemos aceptar. Yo no el acepto. Que venga con nosotros. No, no, no. Muy bien. ¿Cómo? Apa. Ah, usted acepta que venga. Es abierta. Sí, sí, que se una a nosotros. Ah, sí. Se una a ti. Un trío. Un trío, un trío. Pero hubo más amor. Cintia Fernández y Martín Maclini fueron una pareja de baile y una pareja en la vida real. Pero nada fue fácil. El rosarino tuvo que soportar una y otra vez el enfrentamiento de Cintia con una rubia en discordia. Nada menos que Luciana Salazar. Cintia dijo que Luli copiaba y pegaba en Twitter y además cobraba. Claro, es que lo más fuerte fue cobraba porque hasta un pega y copia digamos es un chiste lo puedo tomar como una cosa divertida y eso es una injuria. Iniciar acciones legales. Exactamente. Se lo mandé a mi abogada y obviamente es una injuria y me parece que todo tiene un límite. Sin embargo el romance entre Cintia y Maclini no continuó. Según el novio terminó a mediados de julio aunque siguieron sosteniendo que fueron pareja un tiempo más. Lo cierto es que a mediados de noviembre hubo una escena de celos en vivo. como siempre está reangustiado subiendo fotos de historias bailando el día después que dijo que se separó ¿qué dice usted? Perdón, perdón ¿por qué me ría? ¿qué? Primero historia yo no subí ninguna subió tu amiga Mariana y vos te enojaste con ella. Una amiga Mariana Bray que me vio irme llorando del canal y sube la foto de él unos códigos tremendos. Tiempo después Baclini puso punto final a pesar de que Cintia dice que lo sigue amando y hubo más en este súper bailando por ejemplo un beso de Fedeval a Lourdes Sánchez que dio que hablar. No, Marcelo no hay necesidad Marce el chato está en el control Marcelo está bien está carne por Dios y hubo más Charlotte Canigia debió competir y a la vez soportar el duro divorcio de sus padres Más allá de todo de la pelea de tu papá y de tu mamá la verdad que te queremos mucho No quiero llorar No, no no te quiero hacer llorar solamente quería agradecer nada más y ahora sí la próxima vez que venga Mariana Si le tiramos unos dólares Marce No ganamos dólares no sé porque no sé si tenemos no sé si de lo que puso el fondo 54.000 se fueron 30.000 no sé si quedó algo en el país de los dólares también hubo espacio para las peleas como la que Nicole mantuvo con Ángel de Brito La verdad No, me pasa que Ángel últimamente está con un nivel de agresión un poco fuerte y yo como dice Charles Bukowski no tengo tiempo para cosas que no tienen alma Wow Esto es todo lo que tengo para decir Bueno ¿Ah? ¿Qué dice Ángel? ¿Se ríe? ¿Qué querés que te diga después de esto? No puedo decir mucho ¿Sabés quién es? No, no, no ¿Me podés contar? como te reís y me tildabas de tonta porque no me salen los números y esas cosas Tonta no te hice un chiste que le salía mejor a Pampita no tenés humor No, no dijiste ay, es muy difícil Sí, fue un chiste Ah, fue un chiste No, porque no se nota en tu cara a veces que son chistes Párrafo aparte merece la relación o tal vez hay que decir no relación de Flor Viña y el ganador del torneo Nico Chiatto Ellos fueron pareja durante cinco años hasta que terminaron separados Tiempo después ella blanqueó un romance con Mati Nap Sin embargo no prosperó Pronto empezaron los rumores Flor y Nico estaban cerca de nuevo Por lo pronto él no se guardó agradecerle a Flor lo que hizo por él ser perseverante Una de las personas que me enseñó eso es Flor Nosotros arrancamos juntos en un reality en el que no en el camino me iba bien o sea en lo que era el reality y cuando salimos de ahí yo tenía esto de querer seguir en esto y a veces uno no cree en uno o no ve lo que el potencial que puede llegar a tener y ella fue la persona que me hizo creer en mí que me hizo insistir perseverar Tan perseverantes fueron que los dos llegaron a la final y ganó Nico para alegría de Conce y Victorio los abuelos de Nico Son campeones del Super Bailao 2019 la pareja de Nicolás Sombiano Lo dicho el bailando tuvo para todos los gustos el año que se termina tuvo a la creación de Marcelo en lo más alto Ahí estaba claro sí por supuesto bienvenido Pablo Cabaleiro el mago sin diente Pablo Cabaleiro el mago sin diente hoy está el personaje voy a voy a saludar a esta bella en busca claro que vos sabés que ella no quiere ser la novia del mago sin diente es la novia de Pablo o sea cuando estoy en personaje como que no quiere saber nada porque no es del ambiente y nada que ver entonces le damos la bebé ¿cómo le va Ana María? ¿todo bien? Muy bien, gracias Pollo perdón pare porque es una bomba manejelo usted yo no me quiero meter yo no me quiero meter pero escúcheme sí tremenda después me sal por qué se paró yo no me quiero el tomo que tiene no, parate sos celoso sos celoso ah, bueno bienvenida bienvenida te matas en el gimnasio fuerte aplauso Ana María vení, vení Ana María ya está perdón una cosa que me interesa bienvenida una cosa que me interesa ustedes en la cama ¿quién duerme en la izquierda y quién en la derecha? por esto se respeta rajatabla así como está listo, dejémoslo haciéndose porque viste, eso no se toca en las parejas increíble imposible usted no está de novia con él usted está de novia con Pablo exactamente ¿y cómo? sin la galera sin la galera ella conoció a Pablo y sin la ropa ah, bueno bueno, 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 bueno tranquilo ¿y dónde se conocieron? perdónenme que esto está fuera del programa pero a mí me interesan siempre nos conocimos hace cinco años con un grupo de amigos wow y con flechazo amor a primera vista qué cara, ¿eh? usted no era mago ahí ahí no fui como mago fui como Pablo no fue amor a primera vista es más, ni siquiera conocía al mago sin dientes porque cero televisión ah, ¿no? o sea y no lo traté muy bien tampoco ¿cómo no lo trató muy bien? está el primer día pero para que pueden contar un poco si tienen ganas ahora vamos a ver a ver, Ana no, nada estábamos en una fiesta y estaba con una amiga le digo, mira yo me voy si querés te llevo bueno y una persona vestida medio ridículo no ¿quién era? no era él bueno yo no sabía quién era se pone en la puerta y dice por acá no pasa nadie es hermoso es hermoso la miro a mi amiga le digo me está cargando ¿quién es este? le digo, por favor ¿te podés correr? no por acá no pasa nadie le dije tenés dos opciones o te corres o te corro bien, bien fuerte yo ahí ya es bravo ¿qué hice? me corrió obviamente y más luego ¿cómo siguió la relación? bueno y después ya a la semana hacen una reunión en la casa de ella invito a un grupo de gente y me invitan ¿por qué era un grupo de solos y solas? ¿cómo? no, no, no un grupo de amigos y después me invitan a la casa y yo llevo una botecita de vino ese día y ella no sabía quién era que iba a estar detrás de la puerta y cuando abre la puerta ve el que le había dicho de acá no se pasa y bueno y así empezó todo hace cinco años y después se conocieron realmente y pudieron saber quién era cada uno obviamente y hoy son parejas hace y ya nueve meses ocho meses nueve meses tenemos una amistad larga una duda más cuando te enteraste a qué se dedicaba digo porque en la primera charla ¿no? y a qué te dedicas soy mago te dijo ¿qué pensaste? no, es que aparte cuando me dijo soy el mago sin dientes cuando me avisaron que venía el mago sin dientes de mi casa le digo ¿y quién es? el mago sin dientes y ella no sabía ni quién es le digo ¿quién es? me dice mirá es un amigo estaba en la fiesta le digo bueno si es amigo de todos que venga y cuando abrí la puerta le digo vos sos el mago sin dientes pero usted ha visto en alguna oportunidad el certamen que estábamos justo estamos hablando porque siempre sale todos los días sale más que los participantes a veces viste Marcelo no miro mucha televisión ¿no mirás? salvo nosotros a la mañana que me dijiste que lo veis toda la mañana bueno pero eso lo tengo y la miro en la oficina me parece muy bien Anita ¿cuándo hiciste? si bien él es un personaje muy de risueño es un lindo chico un chico lindo digamos ¿cuándo hiciste el clip? ¿cuándo lo viste cuando lo miraste como hombre? convengamos que lo empecé a conocer a él como persona a mí el personaje lo que le dije yo no me enamoro del personaje me enamoré de la persona y él fuera del personaje es una persona realmente muy amable que tiene muchas cualidades mis hijas lo adoran de hecho se decretó perdido artístico de una de mis hijas vamos así que ¿tu hija quiere ser maga? no mi hija es cantante es cantante pero vos la apoyás desde bueno lo artístico los contactos y las relaciones con el medio pero para perdón ¿es cantante? ¿qué edad tiene tu hija? cumple 18 vos sos muy joven fuiste mamá muy joven no no está chicos hay gente que no le arranca la edad que no le entra de verdad yo lo digo a mí se me sube la edad a ella se le baja es indiscreto yo no tengo problema ella la dice ¿qué edad tiene usted? 49 ¿cuánto? 49 ¿vos cuántos años tenés? no me informó tengo 38 sos medio robacunas sos 38 pará mirá como quedó Nicole no parece no no impresionante te matás en el gimnasio hace 20 años que no piso un gimnasio no 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 pará te voy a decir una cosa que nos molesta a los normales escuchá ¿viste cuando te aparece uno todo fibroso? no es genética no dale no no algo hay o comen muy sano o van al gimnasio o tienen otra actividad no hice mucha gimnasia de muy joven y te quedan los músculos tienen memoria sí pero si tomas alcohol y todo eso ¿no? bueno en fin no no vamos a perder no bueno gimnasio para nada pará nos quedamos todos hay gente privilegiada no nos quedamos todos con tiempo cuarentena porque yo iba a tener un 35 ¿viste? quedamos todos como atónitos es que yo parezco más grande parece mentira vos un poquito más grande 38 años vos queda tenés vos sabés porque vos estás cansado vos viste mi documento no vos estás cansado estás igual que yo soy del 81 no no te juro no Pablito vos sí que estás cansado yo también vos estamos cansados es un año más chico que yo ¿cómo? es un año más chico que yo mira vos está mejor que él la verdad es esa bueno vamos a ver un poco el bailando dale dale que estuvo un año de los mejores te diría ¿usted faltó alguna vez al bailando? muy pocas mira prácticamente siempre desde hace ya 7 años 7 años que estoy a veces en un costado a veces en la otra punta a veces en el medio en diferentes lugares pero he visto pasar te juro jurados participantes todo lo que viviste en la pista yo realmente te digo es un programa el que se ve en televisión y es otro programa el que se ve detrás de la cámara porque una hora antes ves todo lo que es toda la trastienda vos ves lo que o sea vos ves cosas que no vemos nosotros como por ejemplo la pasada la pasada de la corio la ve antes porque definitivamente la tienen que hacer por dirección y demás vos ves las señas las señas vos ves todo el todo y te digo más y este año estando ahí atrás de los coach no solo veía sino que escuchaba a los coach entre los jefes de coach y los co-coach como diciendo este es un tronco sacame escuchabas todo te juro que las cosas que escuché este año no las había escuchado nunca y las cosas que se escuchan obviamente que son parte de este gran show que Marcelo realmente no solo es un conductor sino que es el showman de este programa es un showman entrarías al certamen participé he participado pero el año que viene el año que viene entrarían por ejemplo los dos juntos yo bailo yo no tengo problema vos si vos este programa lo mira no pero para ver este programa lo mira Marcelo el Jópez la cúpula nos mira y por qué no porque yo no tengo nada que ver pero te puedo preguntar de qué trabajas vos es muy invasivo soy despachante de aduana despachante de aduana no hay un permitido un rato al despacho un rato a ensayar no pertenezco a los medios y no puedo bailar nada está bien Ana pero pará sos la mujer de una persona que es muy conocida pero voy a bailar ridículo si no sé ni bailar pero cuánta gente no hace aprende el color bailando es una gran escuela de baile así que vos como jugado sería como una versión de despachante de aduana de la abogada hot claro por favor no no la despachante de aduana hot que nada que ver con el medio es verdad lo que decís y sería muy atractivo verlos a los dos digamos como pareja como te los imaginas vos como jurado Niki me encanta como pareja por el bailando a mí si no si si los re veo y aparte no es una condición sin ecuano el no saber bailar porque porque nadie va a bailar no porque todos el recientemente campeón no baila aprendió ahí adentro no es que entró sabiendo bailar y perdón desde que estás de novio con el mago les quiero decir Pablo y no puedo porque está con la galera empezaste a ver un poco más el bailando me quiero imaginar como decía a ver que hace mi pareja es más a veces en algunos programas grabados miro el televisor y no lo poné y yo pongo el televisor bailando canal 13 es una fija ella mira noticiero y yo que noticiero yo voy a mirar el bailando estoy con Pablo claro para vos es un trabajo ir no al bailando pero claro yo sinceramente a veces mucha gente me pregunta pero mago por estar ahí aplaudiendo o poniendo caritas o realmente te pagan no no yo no cobro pero te juro la exposición que hace que esté paradito aplaudiendo y mostrándome durante todo el año y te lo puede decir ella me han salido shows en el interior del país solo por verte ahí por estar ahí que la gente claro dice uy y si contratamos al mago sin dientes y este año me la pasé viajando a Mendoza Córdoba Rosario Santa Fe Pablo hay algo interesante que es que cuánta gente va a la tribuna de los mediáticos sin embargo Marcelo encontró en vos un apoyo sobre todo cuando hace chistes en torno a la política con la política este año arrancó política yo era el pro presente ahí en el estudio o sea había un globito y era el mago sin dientes que Marcelo me hablaba y siempre jugaba conmigo y de hecho yo le agradezco que juega conmigo esa foto del búnker de las PASO que quedás solo esa foto te la sacan de verdad está armada porque de verdad que la foto de las PASO pierde por amplia diferencia el pro y está solo está solo así en el es una foto que recorrió no te rías de verdad habla de tu lealtad Pablo porque se fueron todos y quedaste ahí solo yo te juro yo también le doy un pie bien davidado te voy a callar vos se la dejaste en bandeja y ella me la sirve para Sandra no a ver para yo te cuento como fue calmate te cuento a ver yo como todos los años que hay elecciones y he ido a esperar los resultados ahí a Costa Salguero este año no iba a ser la excepción fui a esperar los resultados y estando ahí en el lugar obviamente uno se queda esperando los resultados oficiales cuando yo veo que sale primero Mauricio Macri a hablar y a contar y dice ya si quieren se pueden ir a dormir como me voy a ir a dormir yo no me quería ir a dormir cuando dijo eso me quería quedar y así fue se fueron todos pero se iban el lugar quedaba bien y yo me quedé esperando a los resultados oficiales y hasta ahora te quedaste me quedaste a las 12 de la noche pero me quedé esperando hasta que me viene uno y me dice mirá que tenemos que levantar tenemos que levantar las mesas yo estaba sentado te juro y estaba así es verdad toda la prensa esperando pero claro esperando no sé qué porque el único que quedaba ahí era yo Ana es muy vehemente cuando habla de política fue un impedimento al momento de de conocerte empezar a conocerte con él el hecho de que tenga una ideología que es respetable por supuesto ¿no? muy marcada no para nada no para nada discuten mucho de política no no hablan de política en casa no se habla de política no se habla de política si de showmatch y de la tele si obviamente comparto lo que él hace hablo de mi trabajo ¿lo acompañás a los shows? no ¿no? alguno que otro vos dijiste que si ella dijo que no es que alguno que otro no no es más hace poco estuvimos haciendo un show que tuve en el teatro Maipo y ahí me acompañó pero de vez en cuando ahora yo me voy a hacer temporada Mar del Plata que de hecho quiero decirlo ¿vamos Mar del Plata? voy a estar haciendo temporada en Mar del Plata en el teatro Victoria que es un espectáculo que me contrató Petón Producciones a quien le agradezco por haberme contratado por segundo año consecutivo donde se va a hacer un espectáculo que se llama La Escuela Encantada del Mago Sin Dientes es un grupo de chicos de 15 chicos donde yo soy el director de esa escuela de magia es un espectáculo para toda la familia es una comedia musical infantil donde hay magia hay bailes hay coreografías y vamos a estar en el teatro Victoria de martes a domingo toda la temporada ¿vas a Mar del Plata? sí no no, pará pero va a ir pero pará escúchame no, por ahí hubo un fin de semana pero pará te digo te armo el plan te armo el plan él va a hacer temporada yo tengo que trabajar no importa pero se alquilan un departamento lindo una casa en el bosque que yo y después se van a la playa puede ser o la bristo o la playa grande o se van a la playa a la casita del bosque exactamente o comer los churros es un gran plan es un gran plan pero tengo que trabajar tengo dos hijas pero vacaciones te vas a tomar en algún momento sí igual ser dueña es más complicado que ser empleado ché, pará Maro, no preguntaste una no sé si no sé si estás metido quiero preguntar pero voy a ser poco feliz para preguntar 25 25 25 25 pero bueno quiero preguntarle por algo que ah no, pero pará no me quiero quedar pegado para que me voy ojo que se la ve con mucho carácter Ana ojo que ya hemos hablado en su momento y quería preguntarle Ana por la causa que está pendiente recordemos que supuestamente la empleada doméstica denunció que sufrió el cuento del tío llevó una caja fuerte que tenía todos los ahorros los ahorros de la vida de Ana y de su familia y se la entregó una persona que supuestamente la engañó la causa era una presunta estafa bueno queremos saber porque ella en su momento también dudaba de la empleada doméstica tenía dudas no tenía pruebas para incriminarla y tampoco sabemos cómo continuó la causa por eso te lo quiero preguntar Ana la verdad es que hoy por hoy tengo todo identificado hice todo un recuento de lo que eran los los videos del edificio y de enfrente más que más videos de lo que estamos viendo en pantalla que eso se acuerdan que saliste al aire vos exactamente hay muchísimos videos más donde se la nota a ella el día antes es decir la madrugada yéndose de mi casa a las 2 de la mañana llena de bolsos vuelve a las 6 dejando a mi hija sola mi hija 7 y 10 se levanta para ir al colegio ay Dios recordemos perdón que según la denuncia ella dice que a las 11 y 20 fue la se produjo esta presunta estafa entonces ya no hablamos de víctima hablamos de presunta victimaria y yo no puedo acusar pero si ella sigue trabajando en tu casa no y la caja fuerte estaba suelta no si estaba suelta por un tema de caños de calificación no la pudiste no la pudiste empotrar exactamente empotrar muchas gracias y la viste Ana con digamos movimientos raros dejando en tu casa yo no estaba ella estaba en Uruguay pero no lo hago por las cámaras cuando vi todo el recuento de la cámara si aparte hay una sola llamada privada al teléfono fijo que no es en el horario que declaró por el otro lado mi teléfono estaba abierto el de él también y el de mis hijas también a mi no me llamó no le habló la seguridad no había nadie con un arma diciéndole y por lo que vi en la causa ella declara que mi sobrina tiene problemas yo tengo una sola sobrina de 10 años claro que ella lo sabe porque trabajó ahora perdón pregunto está todo muy claro con todas estas pruebas que vos tenés que las presentaste en la justicia una citación no indagatoria testimonial de ella una citación algo una imputación nada yo me presenté en la fiscalía 18 que es donde está la causa me dijeron que lo habían mandado el juzgado 43 secretaria 109 fui ahí no la pude ver porque estaba en investigación se volvió nuevamente al lugar a la fiscalía fiscal Rui López es el fiscal vamos a decirlo no han hecho nada tienen la patente de quien cargó la caja se ve perfectamente cuando sube la caja está identificada la persona pero la fiscalía no hizo absolutamente nada qué lenta en ese caso la justicia porque si está la prueba por lo menos tienen que investigar ¿sabés cuál es el problema Pollo? si decíamos lo mismo salvando las distancias porque hubo una víctima fatal con lo del turista inglés cuando vos no activás esta banda porque es una aparenta ser una banda una banda que se dedica a esto o una presunta banda puede cometer otros delitos o sea puede haber otras víctimas hoy fue Ana mañana puede ser otra persona estaba todo muy prolijito sí porque hay muchos cabos que se fueron atando y estaba demasiado armado de hecho se ve en el momento en que ella baja con la caja le entrega es como que le tira las llaves de mi casa al de seguridad que eso no se había visto antes le abren la puerta sale y el de seguridad entra a la garita y se queda mirando es decir ve completamente todo lo que pasa y luego vuelve y él le entrega la llave de mi casa nuevamente es que perdón mañana esta mujer con esta excusa se presenta como empleada doméstica en otro lugar y hay otra víctima si la justicia no acciona ¿vos sospechas de la seguridad del edificio también Ana? yo no sospecho de la seguridad pero si ellos sabían que yo no estaba en casa claro y vos no puedes claro nosotros estaban ustedes estaban en Uruguay me acuerdo que contaron perdón nos tenemos que despedir pero le quiero pedir un truco obvio le quiero pedir porque esto me pasó una vez ha venido a distintos programas que tengo la suerte de conducir y le digo pero Mago yo no sabía que usted hacía trucos tan copados porque uno lo tiene como más divertido y el chabón aparece el conejo sale el conejo bueno recuerdo recuerdo cuando te conocí allá en Taze Sport Taze Sport cuando estábamos la vida nos unió a la madrugada tiempo extra 12 de la noche y hacíamos magia así como me ves tengo 22 todos los miércoles y jueves hacíamos magia vamos a hacer un truco de magia presten atención si va a hacer el plano cerrado a la cámara una baraja de cartas de póker que se pueden ver ahí todas cartas de póker trébol, corazón, pique, diamante son los cuatro símbolos de la baraja yo lo que voy a pedirle vamos a pedirle a Nicole vamos a hacerle una Nicole presta atención y mira mazo de cartas como mostré recién en cámara yo ahora voy a hacer una mezcla y te voy a pedir a vos Nicole que realices un corte donde vos quieras terminamos de mezclar ahí se puede ver bien mezclado esto se ve bien mezclado a la cámara también y ahora sí voy a hacer una última mezcla y te voy a pedir a vos que hagas un corte donde vos quieras donde vos desees por favor Nicole corta vale apoyase el corte ahí al costado ojo que hay gente que le encanta con estar en el grupo y ahora presten atención yo le voy a pedir a Nicole que retire la carta donde ella cortó que la mire ella sola y que no la vea nadie todavía retira la carta Nicole mirala recordala no me la muestres a mí yo me voy a dar vuelta voy a dejar el mazo apoyado arriba de esta copa me doy vuelta y se la mostrás a todo el público perfecto me doy vuelta mostrar bien la carta Nicole a ver nadie me diga absolutamente nada cinco de picas nadie diga nada vieron todos el número el símbolo el color me doy vuelta me doy vuelta y ahora sí vos crees que puedo adivinar tu carta Nicole yo creo que sí crees que sí lo que voy a hacer es lo que no hacen comúnmente los magos te voy a pedir a vos que agarres el mazo y que guardes la carta vos en cualquier parte de la baraja guardala ahora sí el señor director puede abrir el plano para que se vea todo completo que no haya ningún movimiento raro bueno 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 terminá ahora de mezclarlo como vos quieras de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba y lo increíble es lo que viene ahora no sos buena mezclándome ahora ya no ya estoy perdiendo la fe que la adivines ya perdés la fe de que adivines bueno si perdés la fe de que adivines te voy a decir algo vos mezclaste vos cortaste sacaste la carta la viste se la mostraste al público todo alguna vez escuchaste decir que las manos de un mago son más rápidas que la vista sí bueno si lo escuchaste no lo vas a poder creer permitime todas las cartas las voy a guardar mirá bien acá en el bolsillo de mi saco aquí abajo pero ahora en la mano no me quedó nada te voy a pedir a vos fíjate si viajó algo a este bolsillo acá porque si nadie se da cuenta por favor algo increíble ha viajado una carta no lo digas pero increíble doblala da la vuelta mostrala no 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 muy bueno volvemos a guardar la carta en la baraca en qué momento mirá hasta tiene mis muletas en el camino excelente excelente bueno como como es su red social la red social arroba magos sin dientes ahí los puedo seguir en instagram en twitter arroba magos sin dientes y respondo yo todos los comentarios no hay ningún community manager no tiene no tengo de la oficina sáquese una sáquese una me encantaría que defilen pero la verdad que hoy es navidad pero porque si van al bailando esto tiene que arrocar así ya lo pusimos en el bailando ya están en el bailando ok pará entonces vamos a hacer una cosa paramos una cosa te da vergüenza todo y de otro palo pero tiene voz de locutora eh ya me lo dijeron me lo dicen en el aire a rocasal es verdad es verdad me dijeron que tenía voz de locutora hoy me tomo atribución porque es navidad que desfile con nikki pero si pudiera mi amor con todo el amor del mundo con augustus con augustus te animas yo tampoco con anto un desfile pero pará vamos a hacer un desfile uno solo y vamos con los consejos dale vamos un desfilito estamos todos que hace que hace augustus que le pasa no no ya está pero que está haciendo que hace era muy cortito lo de abajo y se me sube bueno desfile agustina canfer pablo caballero y anna maria patricieli mirá navidad ahí está excelente fuerte aplauso gracias anna querida gracias pablo muchísimas gracias a ustedes un placer como siempre por las noches este calambre en los pies de las piernas llegó a la argentina la solución artros top calambres el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas artros top calambres con extracto natural de banana magnesio calcio potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas se prepara como un jugo y vienen sobrecitos para tus calambres artros top calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar artros top calambres sin azúcar el verde de venta exclusiva en farmacias y ahora también en cajas de 4 sobrecitos si la vida te golpea si café marote te pega más les quiero si que pasa a ver ah estamos al aire estamos en tele te quiero mostrar algo te quiero mostrar algo espera voy a donde puedo ir para mostrar la borra de lo que quedó a bebelo mirá se lo tomo todo café marote hoy necesitamos todos café marote perdón hoy se justifica si 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 hoy se justifica uno para cada uno por favor con las pocas horas de sueño claro larga noche te voy a decir una cosa estos vasos esto no sale más mirá es como alitas de un ángel como como alitas de un ángel vendrá un bebito en camino si querés purificar tu vida agua nicole agua nicole mirá el agua nicole está sucio el vaso de nicole mirá mirá el agua nicole ay no puedo porque se me vuelca pero tiene barro el vaso de nicole escúchame con que se neutraliza el alcohol y se baja con agua tomaste alcohol la noche necesitas cosméticos si no querés gastar de más lo tengo perdón a seyén que está mirando su vaso necesitas cosméticos no querés gastar de más querés un envase cómodo práctico y fácil de llevar PharmaClean es la solución la única línea en sobrecitos unidosis de más de 40 cosméticos de tratamiento de primera calidad que te permite ahorrar comprando de a uno cada vez que lo necesitas presenta sus nuevas seis máscaras faciales algas marinas aguas de arroz y cerezo vitamina C orquídea mango papaya maracuyá y fango y no te olvides del resto de las líneas PharmaClean PharmaClean Solar con sus productos de protección solar autobronceante e iluminador PharmaClean Granitos para granitos y PharmaClean Beauty para cuerpo cara y manos PharmaClean el tratamiento de belleza y no gastes de más todos en tu farmacia de confianza le mandamos un beso grande a Wallman que nos está mirando de su casa comiendo chipá mirá chipá y mate cocido sí, sí, sí chipá y mate cocido le mandamos un beso grande ahí está mirá Ariel Wallman la taza de la taza de Wallman va y hoy nos pegamos un plano somos nosotros igual nos pegamos una perdón, perdón es navidad bebelo es navidad dormimos poco sí, bebelo mirá, bebelo fue sucia también agúchame te voy a hacer una cosa mañana voy a traer de tarjeta porque siento que lavandina lavandina gracias sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones Artrostop te caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis Artrostop te caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Artrostop te caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Artrostop te caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida acuérdate para aplicar en la zona del dolor Artrostop Gel que hace foco con tu problema y actúa de verdad y ahora también encontrá Artrostop te caliente en todas las farmacias de Uruguay A esta altura de la historia nadie puede negar el legado y la trascendencia que tuvo y que tiene Diego Maradona como uno de los mejores jugadores de la historia pero es en su vida personal y como entrenador donde el 10 sigue siendo noticia y este 2019 no fue la excepción para empezar digamos que con su habitual costumbre de revolucionar todo a su paso Maradona regresó al fútbol argentino a lo grande en septiembre luego de sus experiencias en México el 10 se convertía en entrenador de gimnasia y esgrima de la plata la relación con el club de la plata tuvo vaivenes renuncias y desmentidas pero aún continúa en el cargo por otro lado durante todo este año siguió una guerra que viene de lejos el 10 y Claudia Villafañe mantienen un conflicto que incluye departamentos trofeos camisetas y todo tipo de rencores en agosto se sucedió uno de los puntos altos de la batalla las partes se encontraron en tribunales pero no hubo acuerdo el 10 reclama sus camisetas y otros objetos históricos desde hace tiempo pero no encontraron lo que Maradona reclama en noviembre un nuevo encuentro que fue un desencuentro Claudia acudió a tribunales por unos departamentos que supuestamente compró Maradona tampoco asistió esa vez la guerra continúa pero para fin de año pareció haber una tregua Janina Maradona fue la excusa para el sorpresivo reencuentro de Diego Claudia Dalma Janina y su hijo Benjamín Agüero a todo esto hay que consignar que sus problemas de paternidad continúan y es que todo indica que cada vez hay más jóvenes que reclaman ser hijos del ex jugador de Villa Fiorito la cuenta de sus hijos comienza con las citadas Dalma y Janina también está Diego Junior el primer hijo que tuvo Diego Maradona fruto de la relación que el 10 tuvo con la italiana Cristiana Sinagra quien lo conoció mientras Diego jugaba en ese país europeo en la lista aparece Jana Maradona quien se reencontró con su padre en 2015 cuando ella se acercó a un gimnasio donde estaba él entrenando Jana aseguró en distintas oportunidades que el encuentro con su padre le cambió la vida y al día de hoy su relación afectiva es cotidiana otro de sus hijos es Diego Fernando que nació en 2013 en medio de la separación de Diego y Verónica Ojeda su mamá respecto de sus tres hijos cubanos estos tienen entre 18 y 20 años y el ex jugador se hace cargo de la parte económica los habría conocido en el año 2016 cuando Diego viajó a Cuba para asistir al entierro de Fidel Castro otro que reclama ser hijo de Diego es Santiago Lara un joven platense la mamá de Santiago Natalia Garat había iniciado la demanda por filiación pero la causa se diluyó con su fallecimiento en 2005 ahora con su mayoría de edad Lara volvió para reclamar lo que cree que es suyo por eso en los últimos días volvió a someterse a un ADN que le permita conocer la verdad el nuevo caso es el de Magalí en abril presentó su caso en la justicia para hacerse una prueba de ADN y saber si el ex jugador es su padre biológico a quien su madre habría conocido cuando Maradona fue técnico de Racing como parece ser su costumbre el ex jugador tuvo un año movido Maradona su vida sus problemas sus errores sus aciertos sus victorias y sus derrotas no parecen tener límites bueno ahí estaba el año movido Diego Armando Maradona que creo yo creo yo más allá de todo lo que sucedió después de que él deja de ser jugador de fútbol no ha sido en promedio un mal año para Maradona porque ha sido director técnico porque volvió al deporte y porque se lo ve separando lo personal y lo familiar se lo ve contento con eso ha recibido mucho cariño de parte del mundo del fútbol este año y volvió al país cosa importante también porque estaba trabajando pero en México digamos parecía que no se le quería dar una oportunidad a Maradona como técnico que era en Argentina y este año la tuvo me parece que eso está bueno valorar que Maradona esté trabajando acá en nuestro país sí claro él venía de Sinaloa que imagino que bueno siempre es feo estar fuera de tu país esto es lo que yo creo no sé qué piensan las demás personas el técnico el presidente de Gimnasia La Plata le deciden una oportunidad a un Gimnasia La Plata totalmente hundido y la realidad que sale bien por todos lados futbolísticamente y de manera de marketing terrible dicho tal que Maradona renueva no solo eso sino que el presidente de Gimnasia La Plata se presenta a las elecciones que no le iba a hacer vuelve a ganar y vuelve a seguir Maradona en el fútbol Agustina te estoy escuchando muy atentamente pero entre lo que comí anoche lo que bebí y que no sé nada de fútbol no te puedo decir no te puedo remar imposible apareció Claudia Dalma estás cómoda Dalma, Janina y los 11 los 4 y gana por robo Pollo en las elecciones el presidente de Gimnasia para que Barote me dijo algo ¿cómo? gana por un amplio margen por un amplio margen gana las elecciones Pelegrinos algo que no estaba previsto de antemano y ganó por un amplio margen quizás ayudado por Maradona ayudado digo por la presencia de Maradona como entrenador definitivamente que sí ¿sabes qué pensaba? en las declaraciones rimbombantes no ayúdame Santi que hizo Diego a mitad de este mes de diciembre en Reyes Sports cuando habló bueno crudamente sobre su experiencia con las drogas y con todo entre otras cosas quien lo sacó de las drogas fue Dalma haciendo ilusión que era un zombie haciendo ilusión también al pedido de Janina de ver a su padre bien y pensaba también en ese atijo de acercamiento que hubo con Claudia y con las chicas en la famosa foto ahí la estamos viendo en pantalla que se viralizó a inicios de este mes a principios de diciembre un Diego que parece ser que comienza como a reconciliarse con Claudia y las chicas con quien está bueno una eterna inquina y en litigio pero ojo porque el 2020 seguramente nos encuentre a todos nosotros a los periodistas hablando de los estudios de ADN porque recordemos que hay dos hijos tanto Magalí como Santiago Lara que están reclamando justamente su paternidad Diego en su momento había excedido a hacerse el ADN finalmente se postergó pero tengo entendido que hace una semana ambos abogados le mandaron una notificación a Diego justamente para acelerar el trámite del ADN a ver me perdonan porque como Augusta Penny Auguste te quiero ya que vamos a ver un informe vení te quiero preparar para que veas la tele para levantar un poco te lo agradezco te traje el mate te traje querés ponerte en patas es que estoy semi en patas ah ok ok el que está en patas siempre es el de este que ahora como está bien nadie le dice como fue anoche como fue anoche como la pasaste confieso que he bebido bien está bien corresponde que he mezclado pero si bebe no maneja si bebe no 24 confieso un 24 muy muy power muy power me la vi en la pera como se dice en la jerga pero bien dada bien dada no sé dónde quedó Juan no sé dónde quedó mamá está brindando hijo escúchame la pasaron linda la pasamos muy bien en familia ¿qué comiste? que no comí pues yo te diría pregúntame que no comí así podemos terminar el programa a las 11 bueno escúchame no Santi el mate es para la cama está horrible ¿no? ay viste gracias es espantoso prefiero tomar el café es más ¿no te gustó ese? sí no y hoy pasan los palitos encima ¿te pasó también? no no sí pasan los palitos está frío encima con todo lo que comí dos mates tengo te regalo este probala este todos los cosas grandes sí porongos uruguayos los porongos claro sí Santi y a dos manos y a dos manos bueno mientras los chicos proban un mate que está realmente feo a ver el libro que es un gran programa que tiene Taze Sport que conducen amigos la realidad es que es un programa que está hace muchos años en la pantalla pasan un montón de deportistas y además de las entrevistas que tiene el libro hacen un versus es una cosa que se le pregunta al protagonista el protagonista responde y en el versus justamente una de las preguntas hace alusión a Dalma y le habla de Dalma y cuenta lo que Tommy decía hace un rato vamos a verlo perra me abandonaste como un perro perra ojalá te vayas al infierno perra perra pero lo peor que no me dolió nada eso es lo peor digo soy Iron Man la mujer más linda del país es Rocío mi chica mañanero o de noche mañanero mañanero me encanta me encanta te levantas con una fuerza después ¿fuiste sin dormir a jugar alguna vez? varias veces ¿en qué momento dijiste acá toqué fondo o te la viste más complicada en tu vida? en el coma en el coma yo me acuerdo que estaba como en brea viste negra en brea negra y me tiraban ganchos y yo tiraba la mano y no podía salir no podía salir y yo sería en coma que nadie se ponga ninguna ninguna medalla por sacar a Maradona de la droga a mí me sacó Dalma yo te voy a decir una cosa a los chicos le digo no a la droga no 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 son ustedes no tienen no tienen participación con la sociedad no tienen participación con la familia eso lo aprendí de mis viejos porque yo no soy mal educado soy mal aprendido en mi casa me educaron con amor y yo cuando tomaba falopa no tenía nada era un sombre por eso dejame que pase el chivo no 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 lo prueben una vez dijiste en Argentina hay mucho caretaje hay un par que tomaban conmigo pero se hacen todos los boludos exacto sí sí y yo los tengo por eso por eso nos saltan a veces vienen vienen a a torearme yo les digo yo te conozco de mediodía tarde y noche en qué momento dijiste acá toqué fondo o te la viste más complicada en tu vida en el coma en el coma yo me acuerdo que estaba ahí estaba ahí estaba ahí estaba Diego hablando el libro insisto es un gran hallazgo periodístico a mí me gusta por más de que uno pueda no estar de acuerdo con muchas de las actitudes de Maradona personalmente porque futurísticamente no hay nada creo que discutirle a Maradona eso ni hablar me gusta que una figura como Maradona esté en el momento que esté diga pero firme y diga no tomen droga me gusta porque le guste o no le pese aquí le pese sigue siendo un referente es un referente la verdad que lo diga me parece bueno el tipo sabe de lo que está hablando no está hablando por boca de jarro la pasó mal y pudo remontarla porque ahora vemos un Maradona que se está restableciendo que seguramente está medicado pero por un médico y es distinto pero pollo viste que también los padres te educan con mucho cariño y vos podés tomar el camino que viene en el momento él dijo yo no soy mal educado soy mal aprendido fantástico que Niki que te que no me gustó que realmente hoy sí pueda mandar un buen mensaje porque normalmente últimamente no se tiene un buen mensaje de él y hoy está asumiendo lo que hizo mal y está diciendo perdí mi familia perdí un montón de momentos y uno no es uno y no puede aportar nada a la sociedad cuando está bajo el efecto de las drogas y esto me parece un súper mensaje para que él es importante porque es muy difícil despegar la figura del ídolo al que le voy recortando lo que no me gusta entonces cuando tomás al ídolo entero este ídolo lo voy a decir como es viene con falopa entonces querés ser como tu ídolo vas a consumir también cuando te pone este mensaje te invita a que recortes lo que no está bueno de su vida y que te quedes con lo que te va a hacer y además sepan algo o sea bueno los que no son futboleros también creo que saben la dimensión de lo de Maradona los que somos futboleros tenemos un hay un umbral que protege está muy protegido para los futboleros Maradona futbolísticamente hablando ¿por qué digo esto? Maradona sin drogas chicos así no hubiese sido algo que no difícil ya es difícil explicar lo que hizo Maradona imagínense una persona cuando él se anima a contarlo sin drogas lo que hubiese sido como deportista ese hombre además de lo que fue como lo vemos acá que no lo vemos en una posición pedante porque de hecho limpia el nombre de sus padres y los limpia ellos y dice no fueron ellos no fue que recibió una mala educación fui yo que lo hice mal que acabamos de escuchar muchas veces a veces se explica Maradona que lo que decís vos la pedantería o hablar con cierta soberbia en este caso escuchamos un Maradona recién me parece humilde tranquilo analizando lo que le pasó y con Tommy estábamos un poco desorientados porque él habla de Rocío cuando le preguntan quien es la mujer más linda del país dice Rocío mi chica sin embargo Rocío hace poco había hecho declaraciones donde decía que ya no era más la pareja de Maradona pese a que seguían vinculados por el trabajo el tema es así es interesante lo que marca Santi y me está escribiendo Lío Lío Pecoraro habla con mucha asiduidad con Rocío han forjado casi una amistad es verdad están separados Lío lo ve con todo en su programa de crónica un domingo hace aproximadamente un mes y medio lo contó a mediados de noviembre que estaban separados que Rocío conoció un chico más joven que no va a hacer declaraciones públicas que por ahora lo quiere resguardar más que nada porque él no es del palo pero que con Diego han sabido construir a pesar de todas las vicisitudes y las oscilaciones un buen vínculo ¿cuál fue la muestra más clara la muestra más palmaria de la finalización del final de este amor? bueno ellos tenían tatuados sus nombres Rocío tenía en su antebrazo tatuado el nombre de Diego y Diego en su bíceps el nombre de Rocío Rocío subió unas fotos en las cuales no solamente se tapa el nombre de Diego sino que también se tatuó una rosa encima de ese nombre queda absolutamente tapado y Diego se iba a hacer la cara de Perón y de Evita pero bueno al final eligió hacerse una cruz enorme por ende ambos quedaron digamos con tatuajes diferentes sin los nombres y eso es en algún punto ¿sabes lo que pienso? a lo primero que digo es no esta nota es vieja pero conociendo bueno como se manejan todos los programas cualquiera la realidad es que cuando tenés una nota de Maradona la ponés por lo tanto dudo que sea una nota digo esto porque dice Rocío pero la verdad que vas a hacer la nota de Maradona y sea en el momento que sea vos la ponés sabés que siempre es una buena nota debe ser de ahora ya ha pasado varias veces en la historia de Maradona tanto con Rocío como también con Verónica que por ahí estaban peleados y al día siguiente estaban juntos de vuelta y al segundo día estaban peleados de vuelta o sea que quizás esta nota lo dio un día en la que estaba bien con Rocío estaban en pareja muy cortito que está mirando Lío y me dice que sí que él insiste en que hay una muy buena amistad que habló anteanoche por Navidad para saludarla por Navidad a Rocío que están muy bien casi como amigos cuestión que con Diego Maradona como amigos cuestión que con Diego Maradona te digo que es un algo de nada más que rescatable puede pasar para perdón porque Santi que nos vino a visitar hoy ¿puedo dar café marote? que ahora tenemos café marote te voy a mostrar porque ya tenemos café marote no le gustó el mate a ver si le gusta café marote si la vida te golpea café marote ¿cómo se toma eso? y no con un fondo blanco con mucha garra gasorbitos mirá gasorbitos agarras así está bien mirá gasorbitos vení serido del hígado Santi de ayer con coraje dicen acá dormí poco comí mucho no 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 de hígado digo de hígado si venís herido de hígado esto lo filtran porque está se muere de acá impresionante esto en Colombia en Colombia lo venden en dólares vamos a ver está caliente por lo menos bien a ver porque el mate que me viste estaba helado era para ir al gimnasio fondo blanco fondo blanco con todo ¿qué tal esta? ahí podés estar despierto esta mañana la cara ¿y? ¿cómo? riquísimo está venido no me lo recomienda no 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 me haces esto todos los días todos los días es muy rico te digo yo prefiero tomar alquitranco no lo hagas prefiero tomar el café y no correr como corres vos no 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 se metan con mi café no 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 se metan con el café es navidad por favor navidad amor y paz escuchame malote si vos mañana lo vendes yo voy con vos se barro navideño a paz noche de amor vos no tomas café malote no ese no 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 ese no no siempre está vacía trae otras cosas le quiero mostrar al le quiero mostrar al televidente que si bien todos tenemos nuestras tazas logueadas con nuestros nombres el señor conductor obvio tiene su super termo me lo regaló Mirta Legrana a quien le agradezco me lo hizo tu hermano le mando un beso a Mirta y gracias por el acá no tomamos de cualquier cosita si no tiene nuestro nombre nadie toma nada es grande que dice contá 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 ya nos vamos pollo para que nos está diciendo barbaridad no no por eso clarísimo a vos estás escuchando a ver ese en el camarín en el camarín el pollo tiene uno similar a ese termo y para los mismos efectos también este chicos cuento 25 estamos al aire el camarín perdón yo dije que el camarín yo tengo un día navideño día familiar están los chicos mirando en casa Marote tuvo una navidad muy hot porque ya arrancó con el con Santi que parecía un actor no se que con el gorrito ahora tiró esta es un actor de algo que nunca vi claro yo soy muy matero tengo mates en el auto con eso lo digo nos vamos nos vamos que tengan pasen lindo el día hoy que tengan linda fiesta mañana volvemos mañana estamos obviamente aquí en la pantalla de estrella y de corazón más allá que le decíamos una feliz navidad y este sprint final que tiene que ver con el año nuevo que disfruten mucho de su familia de sus amigos de su gente cercana que es lo más importante que uno puede tener en la vida que tengan buen día chau hasta mañana chau 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 chau